Capítulo 41. Sofá. No, yo soy el número uno. Hoy en día, estás tan interesado en ser público, impotencia, observando en secreto, la transmisión en vivo ni siquiera ha comenzado todavía. No puedo esperar más. Iré al campo de batalla principal para echar un vistazo primero. Baixiao arqueó las cejas cuando vio a las personas que ya habían ingresado a la sala de transmisión en vivo una tras otra antes de que comenzara la transmisión en vivo. Parecía que el impulso era bastante bueno. En la décima ronda de PK, siento que puedo romper el asedio. Por cierto, también fue a ver las salas de transmisión en vivo de varios otros jugadores en esta ronda de pool de tráfico. También había gente en cuclillas allí. Al observar esta postura, parecía que la popularidad no era menor que la de la sala de transmisión en vivo de Ikuyahono. Ah. No sé si es para cooperar con la batalla de defensa de la torre de hoy, pero todas las transmisiones en vivo no autorizadas de la construcción de territorios extraordinarios se transmiten al mismo tiempo. Este punto temporal es el punto temporal en el que el sistema Dawn se transfiere del campo de batalla frontal al poder del tiempo y el espacio. Como la transmisión en vivo aún no había comenzado, muchas personas se dirigieron al campo de batalla principal para echar un vistazo primero. En el campo de batalla principal. Los humanos Zerg y Klein se enfrentaron en el cielo sobre un enorme plano desolado. Los dos bandos estaban separados por una barrera invisible en ambos lados. Sobre el enorme plano desolado, una enorme cuenta regresiva avanza lentamente. La guerra entre los Zergs y los humanos finalmente ha llegado a su momento más crítico. Diecinueve. A medida que el número se reducía, una rama extremadamente enorme sobresalía del vacío y crecía sobre la barrera del plano desolado. Crecía extremadamente rápido. En sólo unas pocas cuentas regresivas, esta rama ya se precipitaría densamente directamente hacia el vacío infinito. Al mismo tiempo, una voluntad misteriosa pareció abrir los ojos de un sueño profundo y posar su mirada en ese rincón. 3, 2, 1. La cuenta regresiva ha terminado y comienza la guerra. La barrera del avión se abrió lentamente y los soldados ordinarios de las razas Zerg y Humana cayeron hacia abajo como bolas de masa sólo para ocupar un terreno favorable. En el plano desolado, no es que no haya recursos, sino que el plano no es apto para la supervivencia de la vida. Pero para las necesidades de la guerra, sin duda es necesario utilizar los recursos locales de estos planos. Los diversos insectos de la raza Zerg cayeron de los agujeros de la barrera del avión como cascadas, ignorando por completo las diversas bajas sufridas durante el aterrizaje. Los Zerg, que no murieron después de aterrizar, rápidamente confiaron en su inducción para encontrar al clan madre emperador más cercano a ellos, y luego comenzaron a realizar la sincronización de frecuencia de insectos para completar el vínculo espiritual más perfecto. La reina madre dejó escapar una ráfaga de ondas espirituales y una extraña raza de insectos parecidos al barro comenzó a disolverse uno tras otro. Finalmente lo tendieron en el suelo como si fuera una alfombra. Era evidentemente un plano árido, pero en él se habían robado una gran cantidad de nutrientes. Una gran cantidad de poder estelar en el aire fue drenada. Los insectos hembras del clan de la reina madre pisaron la alfombra de gérmenes uno tras otro y comenzaron su comando y construcción. La estrategia de la raza humana fue completamente diferente. La enorme nave espacial que colgaba en la parte superior permaneció inmóvil, pero las naves secundarias que se encontraban debajo se separaron del cuerpo principal y comenzaron a caer. Cuando la subnave aterrizó a cierta altura, se separó automáticamente en numerosas cabinas pequeñas y aterrizó de manera segura en el lugar preestablecido por cada soldado pionero según la trayectoria acordada. Posteriormente, un gran número de subbuques regresaron automáticamente al barco principal según los procedimientos establecidos. Después de aterrizar, los soldados pioneros salieron de la cabina y casi todos convocaron sus propios sistemas down sin dudarlo. Bloques modulares se desplegaron sobre la tierra estéril. Varios edificios extraordinarios cubrieron instantáneamente todo el páramo circundante, formando finalmente la escala de una ciudad extraordinaria. Cualquier territorio que pueda participar en el campo de batalla principal ya se ha desarrollado a gran escala. Cada pionero tiene un énfasis diferente en la dirección de desarrollo de la ciudad extraordinaria en función de su profesión. En el salón de teletransportación de la ciudad extraordinaria, las luces se encendieron una tras otra. Estos eran los mercenarios y aventureros que participaron en esta batalla principal del campo de batalla. La mayoría de ellos eran trabajadores de combate. Los edificios de guerra de varias profesiones extraordinarias también han comenzado sus operaciones violentas. El criadero murloc de la profesión chamán ha comenzado a poner huevos, el arsenal de la profesión mecánico ha comenzado a producir maquinaria de guerra, los naga de la profesión sacerdote y el mago. El cuerpo elemental, la bestia del cazador, el árbol del druida. Incluso dentro de la misma profesión existen diferentes direcciones para reclutar tropas. Si tomamos la profesión de chamán como ejemplo, hay chamanes murloc que son buenos entrenando murlocs, chamanes totémicos que son buenos diseñando varios tótems y chamanes evolutivos que son famosos por sus juegos de perros, y así sucesivamente. En comparación con las tropas serte bajo nivel, que no eran nada nuevo al principio, realmente se puede decir que la raza humana tiene 100 flores floreciendo. Debido a que el desolado plano que debería usarse para la guerra es demasiado vasto, los territorios de la raza humana y los CERC se tambalean después del aterrizaje. Algunos señores desafortunados incluso descubrieron que estaban rodeados por territorios CERC tan pronto como aterrizaron y se sintieron descorazonados de inmediato. Afortunadamente, hay una sala de teletransporte. Si realmente no podemos derrotarlo, aún tenemos una forma de escapar. Cuando una de las partes está en problemas, todas las partes la apoyan. Todos los territorios humanos que aún estén en combate recibirán recordatorios de los compañeros de equipo relevantes que los rodeen. En cuanto a si se debe optar por ayudar al oponente, depende de la situación de combate específica. Una vez que el territorio de estos soldados pioneros se encuentre con una situación peligrosa, el sistema DAWN vendrá a ayudar y trasladará algunos de los CERC en la batalla a los cinco nodos espacio-temporales alrededor del Plano Klein, frente al territorio. Esta es también la fuente de los enemigos a los que Yuye y los demás tienen que enfrentarse en la defensa de la torre. Las tomas en la sala principal de transmisión en vivo son todas escenas grandes, ya sea un enjambre de insectos saltando como una cascada, ya sea vivos o muertos, o una gran cantidad de cápsulas de escuadrón enviando pioneros humanos al suelo, estos no son ciudadanos comunes de clase P escenas que se pueden ver. Inmediatamente, la popularidad de la sala principal de transmisión en vivo explotó y toda la sala de transmisión en vivo quedó casi completamente bloqueada. Esto se dio frente a la tecnología del cerebro óptico que ya había entrado en múltiples dimensiones y casi había sido eliminada. Concepto de tarjeta de red. Esto demuestra que realmente hay demasiadas personas apiñadas en la sala de transmisión en vivo esta vez. Baixiao simplemente echó una mirada rápida a la sala principal de transmisión en vivo y luego salió del abarrotado campo de batalla principal. Ella todavía prefiere ver la pantalla chica y no le gusta ver la deslumbrante superbatalla de los pioneros en el campo de batalla principal. Y con la apertura completa del plano desolado, el extraordinario territorio de la raza humana ha chocado de frente con las tropas Sondas Earth. Y esto también significa que esta vez la guerra infinita ha comenzado oficialmente. Baixiao regresó rápidamente a la sala de transmisión en vivo de Ikuyahono. Como se esperaba, la primera toma de la transmisión en vivo de hoy fue para estos ser que acababan de ser teletransportados. Un escarabajo rojo se retuerce de un lado a otro frente a la cámara con la cara muy cerca. Su par de ojos compuestos de color amarillo brillante le dan un aspecto extremadamente feroz y aterrador. Capítulo 42. El escarabajo rojo agitó sus garras en forma de os para despejar el camino, partiendo toda la vegetación y arbustos circundantes como para eliminar todos los obstáculos que dificultaban la marcha. La luz helada apareció una tras otra debajo de la cámara y luego se escuchó un sonido de pasos en el suelo que puso la piel de gallina y el caminó hacia adelante de una manera muy rítmica. Muchos ciudadanos de nivel P en toda la sala de transmisión en vivo han visto algunas imágenes de Serg en la red óptica, pero esta es la primera vez que realmente ven Serg que pueden moverse. Por lo tanto, al ver aparecer armas biológicas tan frías en la pantalla, los corazones de todos temblaron e incluso la velocidad del bombardeo bajo sus manos fue mucho más lenta. ¿Son estos los Serg? Parecen muy curiosos. Débil, indefenso, tiritando pero aún con ganas de mirar, ¿quién sabe, familia? ¿Cómo se siente ver la transmisión en vivo debajo de la colcha a plena luz del día? Siento que esta noche la colcha está llena de escarabajos rojos. Hermanas de arriba, así soy ahora. Aléjate, yo soy un hombre, tú eres la hermana y toda tu familia es la hermana. Aunque también sabían que con el desarrollo del territorio del ancla sería muy fácil pasar la primera ronda, pero aún así no pudieron evitar sudar por Ikuyahono. La marcha de los Serg fue fría y sin emociones, aunque el número era pequeño, pero el aura de querer devorar a todas las especies vivientes para la evolución de la vida no era débil en absoluto y se estaban acercando rápidamente al territorio de Yuye. Pero, esperándolos había una lluvia de balas verdes que habían sido preparadas. En tan solo un breve instante, los escarabajos rojos y las lombrices de vientre morado que habían estado avanzando hace un momento se habían convertido en cadáveres en el suelo. ¡Uf! ¡Uf! Mucha gente vomitó en medio de la masacre. Bai Xiao, que estaba muy emocionado por la emocionante imagen, activó rápidamente la función de procesamiento de imágenes para deshacerse de los restos del cadáver demasiado ensangrentados de una manera más hermosa. ¿Por qué crees que estos insectos son tan débiles que todos cayeron en menos de un segundo? ¿No es porque la construcción del territorio de este ancla es tan impresionante? Vi a varios señores hermosos y algunos guerreros al lado, gritando en la, torre de flechas, matando, escarabajos rojos, uno por uno, ni siquiera tuvieron las agallas para atacar a los Zerg de frente. Pero aquí, la primera oleada de Zerg ni siquiera vio la sombra del campamento extraordinario y todos fueron fusilados. Esta brecha es demasiado grande. Estás bromeando, la fuerza de mi hermano Ye es algo que algunas hermanas menores pueden igualar. Hay muchos ciudadanos de clase pealardeando de Ikuya Honno en el bombardeo, especialmente el grupo de personas que adquirieron habilidades basadas en la transmisión en vivo de Ikuya y se han convertido en fanáticos acérrimos. La siguiente escena es normal. Una ola de Zerg nace, una ola de Zerg muere, una ola de Zerg nace de nuevo y una ola de Zerg muere de nuevo, como si estuviera atrapada en algún tipo de ciclo. Esta línea de defensa de 800 unidades es como una línea de muerte que los soldados Zerg nunca podrán cruzar. El estilo de la andanada en la sala de transmisión en vivo también cambió de tan nervioso, tan nervioso y, los Zerg se ven tan feroces, debe ser difícil lidiar con ellos, ah, bostezo, aburrido. ¿Por qué los Zerg todavía están aquí? Despídelo, es aburrido, en realidad quiero ver al ancla entrar en batalla y pelear con la gente. No fue hasta la séptima ronda que se agregó un nuevo tipo de insecto llamado, gorgojo, lo que hizo que la sala de transmisión en vivo fuera un poco llamativa. Simplemente porque este ser recién aparecido realmente cruzó la línea de la muerte de 800 unidades por un amplio margen. Esto es algo que el nuevo, Fenglimantis, no podía hacer antes. Esto hizo que los espectadores en la sala de transmisión en vivo se animaran y quisieran ver cómo, y Kuyahono, planeaba lidiar con eso. Pero pronto, el público se quedó sin palabras, porque él, Bébil, de aspecto duro se desplomó en el suelo después de recibir el disparo preciso de varias flechas rápidas, poniendo fin a su vida. ¿Parece, parece, un poco débil? Esta fue la primera reacción de la audiencia en la sala de transmisión en vivo de, y Kuyahono. Pero, de hecho, cuando Yuye llegó a la séptima ronda, la mayoría de los territorios extraordinarios acababan de terminar su primera ronda de resistencia. Incluso hay territorios cuyo desarrollo es realmente malo o señores extraordinarios que se han dado por vencidos. Cuando ven que la situación no es buena, abandonan el territorio y emprenden su viaje de huida. Algunos de los que tienen más suerte consiguen escapar de esta ronda de resistencia en el escondite que encuentran de antemano. Al final, se les juzga como un fracaso de la resistencia y su extraordinario territorio será destruido de inmediato. Si tienes mala suerte, la sala de transmisión en vivo se cerrará directamente, anunciando por completo el final de la muerte. El territorio extraordinario, ligeramente más fuerte, ha entrado en un nivel de resistencia superior. Además de prestar atención a los movimientos en la sala de transmisión en vivo de Yuye, Baixiao también cambió a la pantalla dividida al mismo tiempo para prestar atención a los movimientos del grupo de tráfico en la décima ronda. De hecho, varios otros presentadores de alto perfil han mostrado su propio estilo y características y han ganado una atención extremadamente alta. El primero es el extraordinario señor de la escuela Triantorchu. En realidad, es un guerrero druida. Originalmente quería mejorar y mejorar matando monstruos. Pero inesperadamente, cuando estaba explorando el avión, descubrió los restos de una forma de vida inteligente, el hombre árbol y una gran cantidad de plántulas de árbol de hierro. Por lo tanto, el jugador con el nombre de Idé, hermano, sálvame, reunió decisivamente estas plántulas, las infundió con aliento natural y comenzó una vida agrícola en otro mundo. Las plántulas de árbol de hierro que cultiva principalmente son invulnerables y pueden considerarse el némesis natural de los Zerg. Este hombre ya había envuelto todo el territorio a su alrededor con árboles de hierro. Cuando comenzó la invasión Zerg, todavía se acercaban a él para comer. Después de que los árboles jóvenes despertaron, las enormes y poderosas ramas se convirtieron en puños de hierro y cayeron, casi como un escarabajo rojo de un puñetazo. Esta forma única de resistirse naturalmente atrajó la atención de una gran cantidad de internautas. Por lo tanto, esta persona también es el principal competidor de Yuye en esta ronda de P.K. Además de él, varios otros señores extraordinarios en el estanque de flujo utilizaron métodos similares con frecuencia. Algunos descubrieron a los nativos del plano durante la exploración del plano y comenzaron el viaje de domesticar a los nativos. Enfrentar al enemigo con fuerza. Algunos han construido territorios extraordinarios en entornos únicos y han aprovechado la comodidad del entorno circundante para atacar. Otros usaron sus poderosas habilidades innatas despiertas para ir personalmente a la batalla y matar a todos los escarabajos rojos y gusanos de vientre morado como si estuvieran cortando melones y verduras. Hay que decir que, con la enorme base de población que hay aquí, Yuye no es el único que ha tenido aventuras. La velocidad de matanza de estas personas tampoco es lenta. Han entrado en la séptima ronda uno tras otro. Solo mirando la velocidad, es solo un poco más rápido que el de Yuye. Sin embargo, en la séptima ronda, después de que, ve Bill, un serc defensivo de primer nivel de alto nivel con un caparazón de porcelana blanca, se uniera, el progreso de la resistencia de cada territorio extraordinario finalmente amplió lentamente la brecha. En la sala de transmisión en vivo de Ikuya Honno, después de abrir el nuevo edificio extraordinario, Wendaro Tower, todavía confiaba en su superpotencia de fuego para suprimir al enemigo directamente. Y tanto el puño de hierro del Trent como el tipo que usaba el entorno para obstaculizar a los erc comenzaron a perder su fuerza. Para decirlo sin rodeos, en el territorio extraordinario de, hermano, sálvame, la defensa del be Bill es difícil de ser rota por el Trent. Y también es difícil para el be Bill cruzar la barrera del Trent y continuar avanzando. Si usted cae en un punto muerto por un tiempo, es probable que caiga en una situación de vejiga a largo plazo. Y el que se aprovechó del terreno conveniente, porque era un truco por derecho propio, estaba realmente indefenso al encontrarse con un insecto como be Bill, con atributos de defensa de primer nivel casi completos. Estaba a punto de declarar la derrota, abandonó su territorio y huyó. Por el contrario, estas dos personas, que confían en su propio poder duro para cargar y luchar con la fuerza de su tribu, aún no muestran signos de debilidad. En realidad esto sorprendió un poco a Baixiao. Ya sabes, en la décima ronda del pool de tráfico, hermano, sálvame, quien sigue la escuela de la virtud árbol humano, siempre ha sido el que tiene la voz más fuerte. Inesperadamente, el árbol de hierro, que parecía ser muy comedido contra los Erg, en realidad quedaría muy atrás después de encontrarse con un enemigo cuyos puntos de atributos de defensa eran similares a los suyos. Baixiao se dio la vuelta durante una semana y parecía feliz. Sin mencionar el efecto del programa de resistencia, y cuya honno, simplemente miró la velocidad de la resistencia. Esta ola de examen de ingreso se considera completamente estable. Capítulo 43. Las flechas zumbantes una vez más provocaron un poderoso impacto, abriendo un enorme agujero en el caparazón de elefante de apariencia blanca y apuñalaron hasta la muerte a la joven carne y sangre escondida en el interior. Estas flechas de viento en realidad tienen capacidades extraordinarias para perforar armaduras. Esto estaba más allá de las expectativas de Yu Ye, pero considerando el poderoso impacto causado por el elemento viento, esta habilidad parecía ser bastante razonable. Una nueva ola de tropas enemigas está a punto de atacar y este ataque a Yu Ye ha llegado a su octava ronda. En cada ronda se lanzarán más Erg al campo de batalla. Los tipos de Erg también aparecerán gradualmente, desde los escarabajos rojos y tiñosos de vientre morado más comunes hasta los escarabajos Mantis-Fengli y los escarabajos gorgojos. Como era de esperar, se superpondrán según el número de rondas posteriores, por lo que inevitablemente habrá más y más especies nuevas de insectos que se unirán al campo de batalla. Estos Erg son todos de primer nivel y ninguno de los atributos del cuerpo de seis dimensiones alcanza los 20 puntos. Incluso los gorgojos que parecen ser particularmente difíciles de combatir son sólo pequeños soldados entre las miles de ramas de los Erg. Pero estas razas Erg han mutado y evolucionado en direcciones diferentes. Si el escarabajo rojo es un insecto relativamente equilibrado, sin ninguna habilidad sobresaliente ni ninguna habilidad pobre, entonces la tiña de vientre morado ha desarrollado una cierta habilidad venenosa. La Mantis-Fengli tiene una agilidad extraordinaria y el escarabajo gorgojo agrega principalmente atributos defensivos. Después de esto, inevitablemente aparecerán en escena insectos con atributos múltiples que superen los 15 puntos. En ese momento, será la verdadera dificultad. Y esto es lo verdaderamente aterrador de los Erg. Su infinidad de números, así como las numerosas ramas de insectos con diversos atributos y especialidades, son suficientes para que puedan acabar con cualquier enemigo en el plano infinito. Era la octava ronda del lado de Yuye, y los Erg no habían atravesado por completo la línea de defensa de la unidad de 800 distancias, pero en otros campos de batalla del grupo no fue tan fácil. De repente, una señal de socorro amarilla apareció en la interfaz del sistema. Le deseo un feliz festival Kingman, he iniciado una solicitud de transacción suya. Les deseo un feliz festival Kingman, jefe, jefe. Ayuda, vengan rápido. No podremos resistir la tercera ola aquí. Yuye arqueó las cejas y dijo, te deseo un feliz festival Kingman, este pequeño señor tiene memoria. Por sugerencia suya, se escondió con varios otros pequeños señores, preparándose para fusionarse para evitar la invasión Cerf. Además, todos estos pequeños señores han solicitado préstamos a Yuye, lo que significa que su campo de batalla está defendido por varios guerreros de nivel 2 y un grupo de esclavos de nivel 1. Incluso si hay varios guerreros de nivel 2, ¿no hay forma de resistirse? La tercera ola de invasión parece haber incluido a Fenglimantis, ¿verdad? Este tipo de ser extremadamente ágil sigue siendo relativamente difícil de derrotar contra guerreros que son mucho más lentos que él. Debe saber que incluso si le disparan continuamente balas de guisante, puede avanzar 150 unidades antes de morir por completo. Con un movimiento de su mano, Yuye dio algunas instrucciones casuales y le pidió a Gulyu que liderara a un grupo de arqueros y fuera rápidamente al plano de, le deseo un feliz festival Kingmin, con un lote de flechas de viento para apoyarlos. Como se trataba de una misión para guiar a personas al extranjero, cuando Gulyu ingresó al avión de, le deseo un feliz festival Kingmin, apareció una pequeña ventana en la interfaz virtual de Yuye, transmitiendo en vivo toda la situación de la misión de apoyo de Gulyu. Esta es la primera vez que Yuye ve las condiciones en otros aviones con sus ojos desnudos. El territorio de, le deseo un feliz festival Kingmin, está ubicado en un terreno de color marrón amarillento, con un lecho de río seco a un costado y solo un poco de agua de río clara fluyendo. Mirándolo, está rodeado por un círculo de extraños árboles amarillos, altos y numerosos. De unos metros de altura, no sé cómo esta planta puede crecer tanto en un entorno con tanta deficiencia de agua. Alrededor del territorio, hay varias, torres de flechas, solitarias. En estas, torres de flechas, un total de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, están operando los puertos de tiro y disparando hacia el otro lado del lecho del río. Es solo que esta precisión es realmente difícil de igualar. Detrás de la, torre de flechas, hay edificios como la, cabaña del señor, la, taberna del tiempo y el espacio, la, cerca no fiable, y algunas casas bajas de madera construidas alrededor del territorio. Al otro lado del lecho del río, más de veinte humanos varones sin camisa blandían lanzas de hierro, formando una formación para atacar a la gran cantidad de escarabajos rojos que los rodeaban, yendo y viniendo de manera muy intensa. A un lado, tres figuras altas y veloces avanzaban a toda velocidad. Una gran cantidad de escarabajos rojos se acercaban en masa, tratando de aplastarlos a los tres con su gran número. En el aire, varias lombrices de vientre morado batieron sus alas y volaron por el aire. De vez en cuando, de sus enormes piezas bucales brotaba una saliva de color negro violáceo, lo que hacía que las tres tuvieran que apresurarse para esquivarlas. Lo más mortífero fue el Fengli Mantis que deambulaba por la periferia del campo de batalla. Eran como los asesinos más diestros, nadando entre una gran cantidad de surf. Utilizaron sus afiladas extremidades delanteras como cuchillos para cortar una cicatriz en los cuerpos de las tres personas en cualquier momento. Las tres personas lucharon duramente. La mayoría de las manchas de sangre en el cuerpo fueron causadas por ellos. A medida que pasa el tiempo, el campo de batalla se vuelve cada vez más peligroso, y estas tres personas pueden morir en el acto si no tienen cuidado. Al ver esto, Gu Liu ya no dudó, sacó un gran arco por detrás, ató la flecha al viento, la tiró en forma de luna llena y disparó con todas sus fuerzas. De repente se escuchó un sonido que se rompía en el aire y una Mantis Fengli pareció sentir una amenaza fatal. Sacudió su cuerpo y dejó escapar un grito agudo, tratando de retirarse. Pero aún así fue un paso demasiado lento después de todo, y su cabeza explotó como una sandía. El equipo de arqueros detrás de Gu Liu recibió la orden y dispararon juntos. Aunque el impulso y la precisión no fueron tan buenos como los de Gu Liu, las docenas de flechas rápidas disparadas también derribaron a varias lombrices de vientre morado que habían estado llevando a cabo tácticas de acoso. Cuando los tres hombres fuertes vieron la llegada de fuerzas amigas, una oleada de energía surgió repentinamente de sus cuerpos. Los machetes en sus manos cayeron sin piedad. El atributo de fuerza que superaba los 20 puntos era sin duda evidente. El caparazón del escarabajo rojo se quebró como un huevo, sin un solo crujido. Enemigo. Yuye ya no continuó mirando el campo de batalla donde se había asegurado la victoria. A juzgar por la batalla a pequeña escala que se desarrolló hace un momento, estas especies Zerg también cooperarían. Un grupo de especies Zerg de primer nivel, confiando en sus habilidades complementarias, abrumaron a enemigos de nivel superior a ellos. Yuye pensó por un momento y finalmente decidió publicar la información sobre este Zerg en el grupo. Es posible que algunos señores con una velocidad de resistencia más lenta no hayan resistido hasta la tercera ronda. Publicar esta información en el grupo también permitirá a estos pequeños señores considerar si pueden seguir resistiendo. Ikuyahono, esta es la información básica sobre los Zerg, Fengli Mantis, que aparecerán en la tercera ronda de la invasión. Todos deben actuar de acuerdo con sus habilidades. Recuerden, las recompensas no son lo más importante, sus vidas son lo más valioso. Ikuyahono, solo sobreviviendo podrás ganar cosas más valiosas y luego, pagar tu deuda. La florista no se preocupa, estoy muy preocupada. No comencé mi negocio a la mitad, sino que colapsé a la mitad. Cuando miro hacia atrás, estoy endeudada. ¿A tu mujer se le escapó el aire en mitad de la noche, jefe, es tan rápido? ¿Ya es la tercera ronda? Te deseo un feliz festival Kingmin, wow. Casi me lesiono en la tercera ronda, así que rápidamente solicité ayuda. El jefe envió un pequeño equipo a la taberna del tiempo y el espacio y estabilizó la situación de la batalla. Te deseo un feliz festival Kingmin, muchas gracias por salvarme la vida. Estaré satisfecho si logro pasar la tercera ronda. Después de eso, trabajaré duro para ganar dinero y prepararme para devolver el préstamo lo antes posible. Te deseo un feliz festival Kingmin, por cierto, la tercera ronda es realmente difícil. El nuevo, Fengli Mantis, es demasiado rápido. Tenemos tres guerreros de nivel 2 y más de 20 esclavos de nivel 1. Las tres, Torres de Flechas, son tan extenuantes, el pequeño señor que no es tan fuerte como nosotros, piénselo usted mismo. Los otros tres señores menores bajo su dirección también expresaron su gratitud y tomaron nota de que trabajarían duro para conseguir el dinero y devolverlo lo antes posible. Naturalmente, su advertencia también provocó que un grupo de señores que habían llegado a la segunda ronda y querían seguir corriendo hacia la tercera ola se retiraran. Solo hay unos pocos jugadores y guerreros en su territorio. Incluso si los guerreros de los jugadores tienen buenos talentos, no pueden decir que definitivamente pueden derrotar a las existencias nativas de segundo nivel. De hecho, Wishu Happy Chiming puede pasar las dos primeras rondas más rápido que ellos, lo que ya puede demostrar muchas cosas. Por lo tanto, bajo la persuasión de, le deseo un feliz festival Kingmin, la mayoría de los territorios del grupo decidieron rendirse y finalmente se detuvieron antes de la tercera ronda. Capítulo 44 Y Kuya Honno, para evitar que todos abran las rondas de forma imprudente y provoquen pérdidas en el territorio extraordinario, anunciaré otra información. Se trata de los datos de los nuevos Zerg, Behevil, que aparecerán después de la séptima ronda de resistencia. Más tarde, Yuya envió el panel de atributos de, Behevil, al grupo, y el valor de defensa de hasta 17 puntos provocó que una multitud exclamara. Amor triste, mierda. Son sólo los atributos defensivos y la protección de la armadura de insecto. Simplemente se quedó allí y me dejó cortarlo sin hacer nada, pero ni siquiera pude cortarlo. Saquen a mi bebé grande, ¿estás bromeando? Tú, un jugador de por vida, ¿todavía quieres cortar esta cosa? Como guerrero cuyo atributo de fuerza ha aumentado a 14 puntos, sólo puedo rascar la piel de esta cosa con un machete. Ladrón de cara linda, maestro Bao, deja de rascarte. Por cierto, ¿no eres un guerrero? Si no matas monstruos en este momento, ¿cómo es que aún tienes tiempo libre para enviar mensajes? Pequeño granjero en las montañas, jeje, eso depende de la, lanzaguisantes, que vende el jefe. Actualmente, mi territorio todavía tiene cero depresión. Después de una ligera digresión, el tema finalmente volvió a bebil. Incluso, Colfess Gadslayer, que rara vez habla en el grupo, salió a hablar, diciendo que esta cosa es muy fuerte. Puede ser capaz de matar a uno de ellos solo, pero si se encuentra con dos, tendrá que luchar. Si te encuentras con más de tres, tienes que dar la vuelta y huir. Afortunadamente, la enorme masa de esta especie de gorgojo hace que su agilidad no sea demasiado elevada. Solo tiene cinco valores de atributo, lo que lo hace un poco más lento que la velocidad de carrera de la gente común. Incluso si alguien realmente no puede defenderlo, aún puede superarlo. Por supuesto, la premisa es que el Fengli Mantis que lo acompaña debe ser asesinado primero. Ladrón de cara bonita, aunque la defensa es asombrosa, la agilidad de este serg es un efecto. Si podemos dejarlo caer en el túnel que cavamos, o si lo atrapamos con la trampa de la profesión, cazador debería poder sobrevivir en la séptima ronda. Pasando con dificultad. Ladrón de cara linda, los que estamos en el primer escalón también podemos intentar apresurarnos en la octava y novena ronda. Aunque la cantidad de gorgojos en estas dos rondas será mayor, aún podemos encontrar formas de luchar contra ellos. El segundo escalón del grupo lo mejor es rendirse en la séptima ronda. CuteFestive es muy pertinente. Casi todos estos jugadores de primera clase que pueden tomar la iniciativa tienen este plan. A la florista no le molesta, oye, si realmente no funciona, aún podemos pedirle ayuda al jefe. Un trabajador de combate de nivel 2 definitivamente lo hará. Puede romper armaduras, solo tienes que atacar unas cuantas veces si quieres matarlo. Yuye no anunció todos los eventos relacionados con las flechas de viento huracanado. Con este tipo de flechas con patrón de estrellas, la fuerza de Wu Liu ha alcanzado un nivel similar al de Muson. En términos de la capacidad de matar, gorgojos, solo, tal vez Wu Liu sea incluso mejor. Mientras todos hablaban en la interfaz de chat, Yuye finalmente recibió la décima ola de ataques. En la décima ola de ataques, se han liberado en el campo de batalla 421 escarabajos rojos, 128 lombrices de vientre morado, 35 mantis fengli, 28 gorgojos y 13 polillas partidoras de rocas. Polilla romperrocas. Es un tipo de insecto completamente nuevo. Pero no sé qué tipo de habilidades tiene este tipo de insecto. El pasaje espacial para el nacimiento de la raza Zerg se abrió y las patas de insectos similares a artrópodos de cientos de escarabajos rojos caminaron sobre la roca y el suelo, provocando un sonido inquietante. Los gorgojos blancos que tenían delante eran como abanicos gigantes abiertos. El escudo marchaba al frente y alrededor del escarabajo rojo, los ojos compuestos de color marrón amarillento del fengli mantis bailaban intercalados en la marcha. La tiña de vientre morado que bate sus alas en el aire es como el guardaespaldas más leal que protege a la polilla marrón del tamaño de un puño que aparece por primera vez. Aunque no son tan grandes como la tiña de vientre morado, sus alas, que se extienden rápidamente, se pueden enrollar con facilidad. Un patrón de viento tras otro. Se puede esperar que mientras existan estas polillas cortadoras de rocas que pueden enrollar ondas de viento, será varias veces más difícil penetrar directamente a los gorgojos con flechas. Como Yuji esperaba, al acercarse al cordón de 800 unidades, sólo la mitad de la primera oleada de casi mil balas de guisante alcanzó al enemigo, y la otra mitad rebotó en las ondas de viento que generó la polilla romperrocas o fue bloqueada por el cuerpo del gorgojo con forma de abanico. Esta ola de ataque sólo mató a más de 200 escarabajos rojos y más de 30 tiñas de vientre morado. Esta es la primera vez que los escarabajos rojos y las lombrices moradas han atravesado el cordón de 800 unidades. En rondas anteriores, estas unidades CERC se entregaban prácticamente de forma gratuita. Yuji respiró profundamente, miró solemnemente y ordenó sin dudarlo. Máxima potencia de fuego. La torre de la flecha de viento estaba lista. Wu Liu, que regresaba para apoyar al equipo, organizó que los miembros del equipo ingresaran a las tres ventanas de tiro preparadas previamente y comenzaran a disparar con precisión. Debajo de la torre de flechas, un miembro del equipo vigilaba la madera apilada en forma de colina, colocando materias primas de madera desde la ventana para fabricar flechas debajo de la torre de flechas en cualquier momento. Esto aún no había terminado. La parte superior de la torre de nivel 1, torre de magos, que estaba al lado de la torre de flecha también se iluminó con luz roja y Yuji la miró fijamente. Nombre del edificio. Torre del mago Chi Yang, mutación más 1. Nivel de construcción. Nivel 1. Calidad de construcción. Excelente. Vida útil del edificio. 3500-3500-500. Materiales de construcción necesarios. El edificio se proporciona mediante tecnología modular. Función de construcción. 1. Consume una unidad de piedra estelar para activar un rayo de fuego. Cada rayo de fuego causará entre 600 y 1200 puntos de daño con hechizos a un solo enemigo. Después de que se emita cada rayo, la punta de la torre debe permanecer en silencio durante 30 segundos para recuperarse y enfriarse. Recién agregado, dos torres de mago de llama roja pueden almacenar hasta 20 más 1 cero, piedras estelares. Recién agregado, tres torres de mago de llama roja pueden ingresar al estado, sobrecarga, y activar múltiples piedras estelares a la vez. Estimular tres piedras estelares al mismo tiempo puede activar rayo carmesí. Estimular cinco piedras estelares al mismo tiempo puede activar disparo continuo de fuego. Y estimular diez piedras estelares al mismo tiempo puede activar bola de fuego explosiva. Nota, sobrecarga, causará daños al edificio y continuará reduciendo la salud y la sangre del edificio. Una vez que se elimine la salud, el edificio será completamente desechado. La torre del mago de la llama roja es muy poderosa, pero también tiene fallas importantes. Requiere sobrecarga para causar el daño más fuerte. Es por eso que sólo se la clasifica como un edificio sofisticado, no como uno valiente. Razones arquitectónicas. Este es también el nuevo edificio que Yuya acaba de mutar hoy. El edificio extraordinario de la profesión de mago, Torre del Mago, tiene tres ramas, a saber, Torre del Mago Arcano, Torre del Mago Elemental y Torre del Mago de Producción. Para resistir la primera ronda, Yuya identificó una vez más una, Torre de Magos, como una, rama elemental, y realizó una mutación. Esta mutación no invocó a Sou Yu como Wang Sao Hun. El hechizo de fuego en Kenneth Gore se ha fortalecido de forma normal. La fuerza de este extraordinario edificio obviamente no es tan fuerte como la de la Torre del Mago de Sao Hun. El punto más obvio es que activar su efecto rayo llameante requiere el consumo de piedras estelares, mientras que activar el efecto rayo congelador de la Torre del Mago de Sao Hun sólo requiere diez segundos de acumulación de poder estelar. El primero requiere una inversión de recursos, mientras que el segundo implica convertir el poder estelar en el aire. Si comparamos ambos, podemos determinar fácilmente cuál es más fuerte y cuál es más débil. No es necesario comparar otras funciones. La razón por la que Yuya eligió abrir la Torre del Mago de la Llama Roja, en lugar de convocar directamente a Wang Sao Hun fue que no quería molestar a la NPC femenina demasiado pronto y, en segundo lugar, una vez que se abriera, Wang Sao Hun entraría rápidamente en un estado de guerra, y luego cada diez un hechizo se puede disparar en segundos. Y con la riqueza actual de Yuya, no hay forma de mantener abierto este extraordinario edificio con calidad legendaria de una estrella. Además, la mayoría de los hechizos de hielo son ataques grupales. Obviamente, no hay suficientes enemigos en este momento. Sería un desperdicio abrir este edificio de guerra ahora. Siguiendo la orden de Yuya, Sonange lideró al equipo de magos del territorio y rápidamente se puso en posición. Una luz carmesí se condensó en la parte superior de la torre. Unos segundos después, un rayo de luz del grosor de un brazo atravesó el cielo con temperaturas extremadamente altas, en silencio. El lugar de descanso cayó en el enjambre de insectos. En un instante, los herb que estaban a docenas de unidades del punto de aterrizaje dejaron de moverse de repente. Ya sea el gorgojo con alta defensa, la rápida mantis fengli o la tiña de vientre púrpura voladora y la polilla partidora de rocas, una línea roja apareció en la superficie del cuerpo. Dividido en dos mitades instantáneamente. Dao cuerpo separado, la carne del insecto blanca como la nieve era fresca y tierna, y también había un extraño aroma a carne. Capítulo 45 Todos los espectadores en la sala de transmisión en vivo pudieron ver claramente que antes de que el rayo de luz roja cayera, varias polillas Rocksplit extendieron sus alas e intentaron unir fuerzas para enrollar patrones de viento y bloquear el rayo de luz roja. Pero ¿cómo pudo el viento barrer la luz? Se disparó un rayo llameante, y los escarabajos rojos que fueron golpeados en el camino fueron instantáneamente cortados por la mitad por la luz, e incluso los gorgojos con hasta 17 puntos de defensa se dividieron en dos mitades sin ninguna resistencia. El viento que se levantó distorsionó apenas los rayos y mató por completo a varias polillas que rompen rocas y que sobreestimaban sus capacidades. Al mirar la carne de insecto tierna y blanca como la nieve, muchos espectadores en la sala de transmisión en vivo se tocaron el estómago al unísono. Parece que ya es hora de comer. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy loco? Al ver esta carne de insecto, realmente quiero comerla. La gente no puede, al menos no debería. Está bien, lo admito. Yo también tengo hambre. ¿A qué sabe esta carne de insecto? ¿Eres lo suficientemente valiente para probarla? Borash King miró en dirección a la sala de transmisión en vivo, sus ojos de repente se iluminaron, sus dedos se agitaron en el teclado y rápidamente comenzó a popularizar la ciencia. En realidad, es normal que a todos les apetezca comerlos. Después de todo, estos bichos, aunque parezcan un poco más amenazantes, son auténticas criaturas de nivel uno. Si come su carne durante mucho tiempo, tiene cierta probabilidad de ganar puntos de atributo. Al ver que, un novato debería pedir humildemente consejo, no reaccionó, el rey del bombardeo, una vez más mostró su presencia en la sala de transmisión en vivo. Al ver a la audiencia en la sala de transmisión en vivo transformarse en pequeños fanáticos y corear 666, esto le dio un sentimiento de orgullo por recuperar su poder heroico. Deseaba poder saltar inmediatamente frente a la persona que le robó el protagonismo la última vez, los novatos deberían pedir consejo humildemente y tener una buena charla. Niño, ¿todavía te atreves a pelear conmigo? Después de que estableció su cuenta pública personal y comenzó a realizar análisis de video de, y cuya honno, la otra parte ya no será su oponente. Pensando en esto, Burash Ken, una vez más se concentró en mirar la sala de transmisión en vivo, y también encendió la función de grabación de escena completa, sin perderse ningún punto caliente. Con la incorporación de las torres gemelas de la, Torre de la Flecha del Viento, y la, Torre del Mago de la Llama Roja, las aparentemente amenazantes tropas erguen la décima ronda una vez más cayeron 450 unidades fuera del territorio. Yuye finalmente dio un suspiro de alivio, estaba a sólo 100 millones de segundos de que el enemigo se acercara a él. Ante la inminente undécima ola de Zerg, decidió completar la misión de invasión rápidamente. La, Torre del Mago de la Llama Roja, es muy poderosa, pero también tiene fallas importantes. Requiere, sobrecarga, para causar el daño más fuerte. Es por eso que sólo se la clasifica como un edificio sofisticado, no como uno de nivel superior. La razón por la que se lo considera un edificio valiente. Pero en respuesta a la situación actual en la undécima ronda, Red Flame Mage Tower, no necesita usar la habilidad, sobrecarga, en absoluto. Si, Torre de Flecha de Viento, es más fuerte en términos de frecuencia de ataque, entonces, Torre de Mago de Llama Roja, está especialmente diseñada para lidiar sólo con enemigos poderosos. Un disparo puede causar miles de daños. Una vez que impacte, el enemigo ni siquiera tendrá oportunidad de gritar. Si no hay ninguno, se convertirá completamente en cenizas. 12 rondas, 13 rondas, 14 rondas. Más de 10 auras de diferentes colores estallaron repentinamente desde el territorio de Yuye. Este fue el edificio extraordinario que compró de inmediato y se unió al campo de batalla al mismo tiempo. Junto con el Edificio Extraordinario del Caballero, Altar de Bendición, el Edificio Extraordinario del Chamán, Totem Básico, el Edificio Extraordinario del Cazador, Chosa Trampa, etc., se abren uno tras otro. La creciente fuerza de los Zerg no representaba una gran amenaza para el territorio de Yuye. El más llamativo de ellos es el Totem Básico, que es un edificio extraordinario creado por la profesión de chamán. Al igual que la Torre del Mago, de la profesión de Mago, se puede dividir en Totem de Fuerza, Totem de Curación y Totem Veloz. Totem Petrificado, en cuatro direcciones diferentes. Pueden proporcionar bonificaciones de aura en cuatro aspectos, fuerza, curación, velocidad y defensa respectivamente. Esta aura no sólo afecta a todas las unidades amigas, incluidas 1.000 unidades, sino que también puede afectar a todos los edificios extraordinarios. Por supuesto, su activación también requiere el consumo de piedras estelares. Si Yuye no hubiera hecho tratos con un gran número de señores de tipo vida en el grupo antes, realmente no tendría muchas reservas de piedras estelares. Y ahora por fin podrá disfrutar de algún lujo. Las cuatro bonificaciones principales de halo son las mejores para los grupos de lanzadores de guisantes. El poder de los disparos se vuelve más rápido, la frecuencia de los ataques se vuelve más rápida y la capacidad de restaurar el poder estelar se vuelve más fuerte. Esto provocó que la lluvia de balas disparadas por las pistolas de guisantes se convirtiera en una cascada verde, y todos los insectos que intentaban acercarse morían por el torrente de esta cascada. El resto de edificios extraordinarios también desempeñan su propio papel. El altar de bendición, construido y lanzado por la profesión de caballero de nivel uno liberará un bautismo de vez en cuando, usando el poder venenoso provisto por la saliva negra liberada por la tiña de vientre morado, para purificar y dispersar. La cabaña de trampas, de la profesión de cazador de nivel uno se especializa en producir varias trampas pequeñas que pueden rodear al enemigo. Las personas del equipo de escolta fueron ubicadas una por una dentro de las últimas 200 unidades de la línea de defensa para brindar la ronda final de seguridad para el campamento. También hay un edificio extraordinario, cueva de cristal, del druida que absorbe continuamente el poder estelar del plano y convierte piedras ordinarias en piedras estelares. Este también es un edificio extraordinario que Juno arrasó recientemente. En el sistema Sugon, esta cosa es particularmente fácil de vender. Después de todo, es un edificio extraordinario de tipo producción y se agotó tan pronto como se puso en los estantes. Yuye tuvo la suerte de conseguirlo hace dos días, lo que también le permitió finalmente tener su propia producción de piedras estelares. Aunque el número de tropas enemigas en estas oleadas ha aumentado, todavía no son capaces de atravesar el bloqueo de tantos edificios extraordinarios. En cambio, mueren a una velocidad mayor que la undécima oleada y son destruidas como un torrente. Muson y los demás observaban aturdidos la escena que se desarrollaba frente a ellos. La cantidad de ser que aparecía ahora era tan grande que incluso su cuero cabelludo de segundo nivel se entumecía, pero estaban restringidos a una distancia de 500 unidades y no había forma de hacerlo. Avanzar medio paso. ¿Pueden los seres humanos ser tan poderosos? Muson y Guliu se miraron y sonrieron amargamente, pero ¿por qué los humanos eran tan poderosos, pero los humanos en el plano Tianquan fueron derrotados por orcos salvajes? Si el plano de Tianquan está lleno de estas poderosas estructuras de ataque, entonces incluso si los jabalíes realmente atacan a Tianquan, tendrán que pagar un precio mucho más alto que antes. Yuye usó esta batalla para enseñarles una verdad que había sido esclava durante muchos años. La raza humana nunca ha sido débil. La sabiduría y la creatividad son la base para que la raza humana se sitúe en la cima del mundo en los planos infinitos. La decimocuarta oleada ha incorporado a los Erg, langosta de seis alas. Estos Erg son más rápidos que los Mantis Fengli y tienen la aterradora habilidad de devorar rápidamente plantas espirituales de madera y tragar pequeñas cantidades de metal. La decimoséptima ola ha incorporado al recién llegado Erg, araña de espalda dorada. Esta especie de araña del tamaño de un tanque con hilos dorados en su espalda. Sus ocho patas de araña son como cuchillas. Puede viajar en varios terrenos. Como espíritu de primer nivel que alcanza los 20 puntos, el Erg puede expulsar continuamente telarañas para atrapar una gran cantidad de balas de guisante voladoras. Tan pronto como aparece, trae muchos problemas al territorio de Yu Ye. A medida que aumentaban las rondas, aparecieron insectos con atributos individuales completos, e incluso el territorio extraordinario de Yu Ye comenzó a sentir un poco de presión. Capítulo 46 Una figura larga y estrecha era como un cegador que cegaba en la noche oscura. Se precipitó hacia el frente. Las balas de guisante, verdes que la rodeaban pasaron una tras otra, pero no pudieron alcanzar la figura del oponente en absoluto. Incluso la Torre de Flechas del Vendaval de primer nivel también es difícil de apuntar al oponente. Muson, Wu Liu y otros comandantes de segundo nivel que estaban sentados en la Torre del Territorio Extraordinario cambiaron sus expresiones cuando vieron esta escena. Esa velocidad corporal no era inferior a la de ellos en absoluto, e incluso se comparaba con profesiones legales como Son Ange. La velocidad de esta figura es aún más rápida. Aunque todos son avances de atributo único de segundo nivel, cuando fueron promovidos al segundo nivel, el bautismo dado por plano de voluntad también provocó que sus otros atributos se fortalecieran. Aunque no eran muchos, generalmente llegaban a 16 o 17. Alrededor de 20 puntos, excluyendo suerte y encantó, una criatura de primer nivel que puede aplastarlos en este valor, incluso si no alcanza el valor completo de 20 puntos, definitivamente no estará demasiado lejos. En otras palabras, por primera vez en la vigésima ola apareció un ser de primer orden con atributos de agilidad casi completos. No, no sólo la velocidad está cerca de su valor máximo, sino que su poder de ataque definitivamente tampoco es bajo. Todos, incluida la audiencia en la sala de transmisión en vivo, sólo podían mirar impotentes como este ser altamente ágil deambulaba en la lluvia de balas, atravesando rápidamente la línea de defensa de distancia de 800 unidades y luego atravesando 450 unidades, 300 unidades y 150 unidades. Y luego se acercó rápidamente al extraordinario territorio de Yuye. Este serg, al que el sistema llama, os de espinas afiladas, se agacha frente al, lanzaguisantes, más externo. De repente aparece una luz fría. A este, lanzaguisantes, de repente le falta la cabeza. Originalmente quería continuar. La cabeza de la bala escupidora escupió una gran cantidad de jugo verde oscuro. Esta cruel escena, sumada a la repugnante cabeza de insecto y los tentáculos del asesino, provocó inmediatamente los gritos de innumerables espectadoras frente a la pantalla. La pequeña planta que ellos creían linda y tierna en realidad fue asesinada por este enemigo con un solo cuchillo. Pero fue precisamente porque había atrapado esta brecha de ataque que Wu Liu, que ya había preparado su ataque, golpeó la horrible cabeza del insecto con una flecha de viento, vengando al tirador de guisantes en el acto. Afortunadamente, solo había uno de esos, cuchillo afilado y os, en la vigésima oleada. Después de que Wu Liu los resolviera, el resto de los ERC fueron eliminados rápidamente con la ayuda de muchos edificios reforzados. Está bien. Por fin han pasado las veinte rondas. Ese momento me asustó muchísimo. Golpeen a esta mierda, censurado. Este usuario fue baneado por treinta minutos porque sus palabras eran demasiado violentas. Como era de esperar, superó las veinte rondas. Ahora veamos cuántas rondas podemos superar. Apuesto a que serán veintisiete rondas. ¿Veintisiete rondas? Creo que es un poco confuso. Es apenas la vigésima ronda y el territorio ya ha comenzado a mostrar daños. No es que el ancla no pueda sobrevivir veintisiete rondas, sino que si hay demasiado daño, después de tantas rondas, el territorio quedará dañado. Incluso si el extraordinario edificio fuera destruido, este acuerdo realmente no vale la pena. Lo que dijiste arriba es correcto. Esta defensa de la torre no significa que sea mejor durar hasta el final. Aún necesita ser controlada dentro de cierto grado. Mientras se reciben recompensas del sistema del amanecer, la pérdida del territorio extraordinario no puede ser demasiado grande. No, porque son todos pesimistas. Cuando compré la apuesta, aposté a treinta y cinco rondas con plena confianza. La gente de arriba está loca. ¿Sabes cuántos son treinta y cinco rondas? Muchos pioneros locales comunes no pueden alcanzar esta cifra. ¿Cuántos días tardan en desarrollarse estos talentos de Bluestar? En mi opinión, veinticinco rondas es lo mejor. Después de ver que el presentador, que había estado lidiando con ello de manera relajada y contenta, finalmente comenzó a mostrar signos de desgaste, la gente en la sala de transmisión en vivo inevitablemente comenzó a preocuparse. Especialmente aquellos ciudadanos como P, que son libres y ricos, y que deliberadamente abren el mercado en privado, esperan aún más ansiosamente la siguiente ronda de ataques. Fue en este momento que el sistema Down y la sala de transmisión en vivo anunciaron simultáneamente el número de tropas serga en la vigésimo primera ola de ofensiva. La vigésimo primera ola de ataques, novecientos veintiún escarabajos rojos, quinientos setenta y ocho lombrices de vientre morado, doscientos catorce mantis fengli, ciento seis corgojos, ochenta y cinco polillas partidoras de rocas, treinta y siete langostas migratorias de seis alas, veintiuna arañas de espalda dorada, cinco cuchillos afilados y hoces han sido liberados en el campo de batalla. El canal espacial ilusorio se abrió de repente y los ser transmitidos por el poder del tiempo y el espacio del sistema del amanecer fueron liberados uno por uno. Esta vez tomó varios minutos liberarlos. Estos hercs se lanzaron hacia adelante tan pronto como fueron liberados. Simplemente porque las feromonas de un gran número de miembros muertos de la misma raza en el territorio que tienen delante les dicen que el territorio objetivo está en esa dirección. Los bosques que rodean el territorio han sido devorados desde hace mucho tiempo por estos insectos que aparecen constantemente y no queda nada de ellos. No se sabe cómo estos insectos logran atacar y destruir al mismo tiempo el entorno que rodea el territorio. Yuya exhaló un suspiro de alivio cuando vio que estos insectos no esperaron a que el gran ejército se reuniera y cargaran todos a la vez. Para ser sincero, hasta ahora está un poco asustado por los hercs, un enemigo que parece no tener fin. Los hercs son de hecho el grupo cumbre en el plano ilimitado, incluso sin mencionar su poderosa modificación genética, evolución de atributos y otros talentos. Capacidad, esta cantidad por sí sola ya es el número uno absoluto entre todos los grupos étnicos máximos. Si estos miles de serc no cargan inmediatamente, sino que avanzan de inmediato como un ejército humano marchando en formación, entonces Yuya estará en grandes problemas en esta oleada. Pero aún así, ciertamente no es tan fácil hacer frente a esta ola ofensiva. La última oleada de tropas que causó muchos problemas a Yuya incluía a cinco de ellos. Si hubiera una carga al mismo tiempo, incluso si Wu Liu pudiera disparar con precisión, causaría problemas al P-Shooter. Pequeñas bajas. En el territorio extraordinario de Yuya, a excepción de la Torre del Mago de Sao Hun, que aún no se ha abierto, varios otros edificios extraordinarios también están a plena capacidad. Entonces, Yuya ya no dudó, llegó a la Torre de Magos de Sao Hun y presionó suavemente el botón Abrir en la interfaz del sistema Down. Al mismo tiempo, Wang Sao Hun, que estaba sentado en el piso superior de la Torre de Magos de Tres Pisos, lentamente dirigió su mirada hacia Yuya abajo, con una leve sonrisa en su hermoso y frío rostro. Ella sintió y miró a través de la ventana de la Torre de Mago de Tres Pisos. Rápidamente se giró y alcanzó el enorme cristal azul hielo en la parte superior de la torre. Antes de eso, por muy feroz que fuera la lucha fuera del territorio, su estado era igual que el de Bobby Dev, con una mirada de nada que ver con ella, sólo cuelga. Sin ninguna preparación por su parte, cánticos etéreos comenzaron a resonar en el territorio. Se trataba de un idioma del Antiguo Oriente, completamente diferente del idioma oficial de la Alianza Humana en el Sistema del Amanecer. Una serie de finas líneas espirituales de color azul hielo se condensaron en el aire. De repente, cayó escarcha del aire ligeramente frío y el mundo entero comenzó a volverse blanco al instante. Este definitivamente no es un hechizo que un mago de nivel 1 pueda lanzar. Este es un hechizo de hielo de tres estrellas, Nova de Escarcha. Capítulo 47 Torre del Mago de Sao Hun, Efectos Especiales Arquitectónicos 4 Recién agregado, se agregaron cuatro nuevos NPC Mago de Hielo, Wang Sao Hun. Ella posee el poder extremadamente poderoso de la magia de hielo. Sin embargo, está limitada por el nivel de su edificio y no puede ejercer todo su poder. En el campo de batalla, Wang Sao Hun entrará en un estado de guerra, recuperará rápidamente un hechizo de hielo por debajo del nivel 3 cada 10 segundos y lo lanzará aleatoriamente sobre unidades enemigas. El primer hechizo lanzado al entrar en el estado de guerra tiene un consumo de hechizo de cero y no requiere reposición de poder estelar. La duración de este efecto depende de la cantidad de piedras estelares almacenadas en el edificio. Si todas las unidades enemigas son destruidas, Wang Sao Hun pondrá fin al estado de guerra. Debido a que el primer efecto de hechizo al ingresar al estado de guerra no requiere el consumo de piedras estelares, es obvio que los efectos de hechizo de nivel superior son mejores. Entre los valores de atributos de seis dimensiones de Yuye, el más digno de alardear es su valor de atributo de suerte de nueve puntos, que una vez más ejerció su efecto. Porque en este momento, el hechizo que lanzó Wang Sao Hun fue Hechizo de hielo de nivel 3, Nova de escarcha. Puedes conseguir un hechizo de nivel 3 a cambio de nada y ganar mucho dinero. Efecto de hechizo 1, en esta batalla, aumenta la afinidad con el elemento hielo en el campo de batalla en más 3. Se puede acumular. Efecto de hechizo 2, consume el poder estelar y los elementos de hielo que flotan en el aire dentro de una unidad de distancia cercana de 1500 para invocar y formar cientos de granizos con forma de estrella. Cuando cada unidad de granizo en forma de estrella golpea a una unidad enemiga, formará una explosión destructiva y causará 2000 puntos de daño mágico. La explosión producirá tres daños por salpicadura consecutivos y el efecto de transferencia de daño de cada daño por salpicadura se reducirá en un 25% nivel por nivel y viene con un cierto efecto de congelación. ¿Qué es el concepto de 2000 puntos de daño legal? El pequeño cachorro de dragón, Big Mac, que tiene cuatro talentos raciales y tiene fuerza y físico en el nivel 1, Max, sólo tiene 5.500 puntos de salud. Esta ya es una plantilla biológica de primer nivel, pero sólo puede sobrevivir unos segundos ante un ataque así. La mayoría de estos ser comunes tienen menos de 2.000 puntos de salud. Y lo que es más importante, se trata de daño de área y el objetivo son todas las unidades enemigas de 1.500 unidades. En otras palabras, no hay necesidad de activar los tres daños por salpicadura de Nova de Escarcha. El daño de la primera explosión de Nova por sí sola es suficiente para eliminar a miles de sergue en la oleada 21 a la vez. Mientras cientos de estrellas cristalinas caían, hermosas flores de hielo florecieron instantáneamente en toda la superficie del campo de batalla. Miles de unidades de sergue se congelaron instantáneamente y se convirtieron en esculturas de hielo con su sangre salpicando y sus extremidades explotando. Incluso el propio Yuye no esperaba que la aparentemente amenazante vigésimo primera oleada de tropas sergue terminara tan rápido. En un instante, nadie en toda la sala de transmisión en vivo publicó ningún comentario y no sabían qué decir. Los amigos del agua que estaban discutiendo hace un momento sobre cuántas rondas más podrá sobrevivir Yuye estaban todos tan callados como gallinas. Especialmente los amigos del agua que apuestan por tantas rondas como quieran. Todos vieron que el extraordinario edificio del anfitrión básicamente se había encendido. Los amigos que han estado siguiendo la sala de transmisión en vivo de Yuye pueden contar todas las cosas que el territorio extraordinario de Yuye aún no ha utilizado. El primero es el pequeño cachorro de dragón. Después de una extensa investigación por parte de los internautas, este, Big Mac, en el territorio de Yuye ha sido reconocido definitivamente como el mejor entre los cachorros del dragón terrenal, con al menos un atributo alcanzando el nivel 1 de atributos completos. La raza dragón con múltiples talentos puede matar completamente a individuos serg si se une al campo de batalla. Incluso si esto es solo un cachorro. Pero ¿quién lo llama cachorro de un dragón gigante? Si la raza serg se centra en alcanzar el pico máximo de población en términos de números, entonces la raza dragón es exactamente lo opuesto. Esta es una raza que depende del poder de los individuos para alcanzar la cima. Por lo tanto, en opinión de los amigos del agua, confiando en los pequeños cachorros de dragón, tal vez Yuye pueda sobrevivir algunas rondas. Pero los serg también tienen una rama evolutiva diseñada específicamente para restringir al dragón. Si después de eso, los serg envían un serg como insecto devorador de dragones, ¿cómo deberíamos lidiar con el territorio extraordinario de Yuye? En segundo lugar, están los cinco comandantes de nivel 2. Aunque su fuerza no se considera fuerte en el nivel 2, son de hecho líderes genuinos de nivel 2. Si se esfuerzan al máximo, definitivamente podrán lograr buenos resultados. Por lo tanto, estimaron que el extraordinario territorio de Yuye podría soportar alrededor de 27 o 28 rondas. En cuanto al propio presentador, Ikuyahono, a los ojos de la audiencia, lo que ha mostrado hasta ahora es sólo un talento de invocación de nivel Dios. Entre los varios personajes convocados, uno está cultivando plantas en una granja, uno está trabajando como camarero en una taberna y otro está relacionado con la torre de magos, pero al mirar su apariencia suave y frágil, parece que no es capaz de ir al campo de batalla. Mira. Por lo tanto, muchos fanáticos, incluidos, Boraj Keng y, Rukis deberían pedir humildemente consejo, están especulando si el talento de invocación de este presentador sólo puede invocar profesiones de producción. Si este es el caso, entonces la puntuación de talento de Ikuyahono se reducirá en gran medida. Después de todo, éste sigue siendo un mundo extraordinario que enfatiza la fuerza personal. Sólo puede invocar invocadores de tipo producción. Puede ser una ventaja en la etapa inicial del territorio, pero con el tiempo seguramente sufrirás pérdidas en la etapa posterior. Esta es también la razón por la que muchas personas no son optimistas sobre Yuye. Entonces, cuando llegó la vigésimo primera ola, Wang Saojun se sentó en la cima de la torre de magos, agitando los dedos, cantando King Ling y casualmente golpeó la nova de escarcha de tres estrellas, lo que dejó estupefactos a todos los espectadores en la sala de transmisión en vivo. Justo ahora pensé que este extraordinario territorio estaba a punto de morir, pero resulta que el ancla todavía tiene una carta de triunfo, pero es inútil. Esta no es la venta flash de la primera ola, sino la venta flash de la vigésimo primera ola. Mirando a los señores que fueron construidos en el mismo lote que Ikuyahono, la mayoría de los territorios de la estrella azul que participaron en esta ronda de resistencia ya terminaron su resistencia. La mayoría de ellos empieza a entrar en pánico cuando se encuentran con la tercera ronda de Fengli Mantis. Cuando se encuentran con Behevil, empiezan a arrepentirse de haber comenzado la séptima ronda de resistencia. Al final, puedes elegir entre aguantar o abandonar tu territorio y huir. Incluso los granjeros de la montaña, en el grupo de Yuye, que se estaba desarrollando bastante bien y plantaron una gran cantidad de lanzadores de guisantes, sufrieron grandes pérdidas por parte de la langosta de seis alas, en la decimocuarta ronda, que era un ser que reprimía las plantas espirituales. Finalmente abandonó la decimoquinta ronda de resistencia después de pasar por dificultades. Para los espectadores que pueden acudir en cualquier momento a otras salas de transmisión en directo, es naturalmente fácil comprender la situación de resistencia de cada territorio. Por eso, la muerte instantánea en el asalto 21 fue realmente impactante. Las siguientes rondas casi se convirtieron en el espectáculo de magia de hielo personal de Wang Shaohun. Hechizos de una estrella, flecha de hielo, aliento frío, escarcha, rayo congelador. Hechizos de dos estrellas, armadura de hielo, sabiduría helada, rayo congelador. Hechizos de tres estrellas, nova de escarcha, lanza de hielo, explosión de hielo, alas de hielo. Recogí hechizos uno por uno y los lancé como un loco de forma gratuita. Estos hechizos, combinados con otros edificios extraordinarios en el territorio de Yuye, fueron devastadores para las siguientes diez oleadas de ataques y los derribé fácilmente. Todos, ¿qué es una leyenda? Cara entumecida. Juno, él lo llama leyenda, respaldo táctico. Capítulo 48 Aunque Yuye había resistido más de treinta rondas, en realidad, el tiempo que pasó resistiendo fue menos de un día. El objetivo principal era un insecticida eficiente y rápido. Al ver a su propio NPC Wang Shaohun matando a todos allí, sus hechizos de hielo eran tan encantadores que sin importar cuántos insectos hubiera en el otro lado, granizo y cristales de hielo fueron arrojados como flores celestiales. Yuye sostenía el arroz espiritual para hacer una lonchera recién horneada. Al ver esta maravillosa actuación, no pude evitar abrir la boca y darle un mordisco, y elogié sinceramente, sabe tan bien. Pero los pocos comandantes de segundo nivel que estaban a un lado parecían no pensar en té o arroz. Aunque la lonchera hecha de arroz espiritual era fragante, no pudo devolverles el alma. Los comandantes que deberían haber estado muy orgullosos de ver que el territorio de su familia era tan poderoso ahora se sentían un poco decepcionados por alguna razón desconocida. Al pensar en enterarse de que los Zerg vendrían a invadir hace unos días, los cinco estaban muy nerviosos y estaban todos listos para salvar al pequeño señor incluso si se sacrificaban. Pero no esperaban que el pequeño señor sólo estuviera bromeando y matando a tantos Zerg sin hacer nada. Estos edificios extraordinarios son demasiado impresionantes, ¿no? Si hubieran sido ellos los que lucharon, ya se habrían ahogado en el mar de insectos. Aunque estén en el segundo nivel, su poder estelar se agotará. Aunque sus atributos físicos sean relativamente altos, también se sentirán cansados. En comparación con el extraordinario edificio, la profunda frustración hizo que los cinco comandantes de segundo nivel se sintieran bastante incómodos. Es como si no fueran necesarios. Yuye podía adivinar más o menos sus pensamientos, pero no los tomó en serio. En su opinión, esta es una enfermedad hipócrita y necesita ser curada. ¿Qué es lo más importante en el otro mundo? El talento es lo más importante. Los edificios extraordinarios pueden reconstruirse después de ser destruidos, pero las personas no pueden resucitar después de morir. Oye, parece que hay algo mal con esta oración. Después de todo, este es un mundo extraordinario, y el dibujo maravilloso himno Tianqi obtenido por Yuye puede lograr el efecto de resurrección. Pero pase lo que pase, bajo la influencia y educación de Blue Star Waxia en su vida anterior, a los ojos de Yuye, la importancia de las personas todavía ocupa el primer lugar. Esto es cierto tanto para la raza humana en el plano ilimitado como para los compatriotas chinos en el grupo. Después de todo, comparado con estos ser que a primera vista parecen muy descuidados, al menos tener la misma apariencia puede darle un mayor sentido de identidad. A menos que sea necesario, no dejará fácilmente que sus súbditos salgan a luchar casualmente. ¿Cuál es el propósito de esos edificios extraordinarios? Por supuesto que es para proteger a los seres humanos. Pero esto implicará otra cuestión, es decir, si los residentes territoriales que han sido protegidos por el territorio durante todo el proceso se convertirán en flores de invernadero. Una vez separados de la protección del territorio, no podrán adaptarse y terminarán sobreviviendo rápidamente en el cruel entorno. Para evitar tal situación, Yuye aún tomó una decisión cruel y tomó una decisión extremadamente importante, incluso si no es una batalla real. Al menos deja que todas las personas en el territorio vean sangre y lucha contra los ser. Lucha duro, incluso si no eres la fuerza principal, no debes perder el coraje para luchar contra el enemigo. En este sentido, es un poco diferente del pensamiento dominante de la alianza humana. En el juicio cognitivo del sistema Down, los ciudadanos como Peé deberían estar bien protegidos y luego trabajar duro para dar origen a personas más extraordinarias y talentosas para la humanidad. Por eso, antes de la versión 1.4.0, nuevo registro de observación humana, rara vez prestaban atención a algunas noticias relacionadas con seres extraordinarios. No sólo porque la mayoría de ellos no pueden utilizar el sistema Suwang, sino también porque viven en un mundo envuelto en un capullo de información y todo lo que ven es hermoso. Mientras el sistema Down todavía existe y mientras la alianza humana no haya sido destruida, naturalmente podrán continuar viviendo una vida sin preocupaciones. Pero ¿qué pasa si…? Si un día el enemigo logra atravesar el territorio extraordinario, serán un grupo de corderos a los que hay que sacrificar, sin resistencia alguna. Incluso los escarabajos rojos de nivel más bajo pueden no tener el coraje de levantarse y resistir. Aquellos que afirman ser civilizados y avanzados puede que ni siquiera sean tan buenos como esta gente común en el plano de Tiancuan. Lo mismo le ocurre al propio Yuye. Actualmente cuenta con numerosos edificios extraordinarios de primer nivel en su extraordinario territorio. Con el talento de empoderamiento de edificios, se puede convertir en puntos de atributo, eliminando el atributo especial de suerte. Además, los puntos de atributo que Yuye ahora puede asignar aleatoriamente son suficientes para llevar sus puntos de atributo individuales al valor total del nivel 1 y todavía hay muchos desbordamientos. Considerando que la resistencia era inminente, antes de la invasión Zerg, Yuye lo pensó una y otra vez y finalmente decidió aumentar su constitución de 9 puntos a 20 puntos. Este es también el primer valor de atributo completo entre los atributos de seis dimensiones de primer orden de Yuye. Con los puntos de atributo que le quedaban sin asignar, simplemente se concentró en la agilidad. Después de todo, si no podía derrotar al enemigo, al menos tenía que ser capaz de correr más rápido que él. Por lo tanto, el panel de atributos de Yuye finalmente recibió una hermosa actualización antes de la batalla, para que pudiera acumular valores antes de estar listo para pelear en persona. Nombre, Yuye. Raza, humano, alienígena. Ocupación, arquitecto. Nivel, nivel 1. Estado, normal. Salud, 3500-3500, más 2200. Fuerza, 13. Espíritu, 9. Agilidad, 13, más 4. Físico, 20, más 11. Encantó, 9. Afortunado, 9. Talento, 1. Mutación de edificios. A. Este talento puede mutar edificios aleatoriamente para crear nuevas funciones. Cuanto más avanzado sea el edificio, menor será la probabilidad de éxito. 2. Empoderamiento de edificios. A. Por cada edificio extraordinario de una estrella diferente en tu territorio extraordinario, recibirás un punto de atributo que se puede asignar aleatoriamente, hasta que se alcance el límite superior del valor del atributo de ese nivel. Este talento está actualmente en el nivel A y actualmente sólo es efectivo para el nivel 1. Habilidad, bloqueo de dolor nivel 1, pasiva. Aunque los valores de los atributos de Yuji han mejorado, las estadísticas son muy buenas, incluso superando a algunos guerreros con buenos talentos, pero de hecho, el propio Yuji sigue siendo un cabrón en este momento. Tener poder y dominarlo no es en absoluto lo mismo. Por ejemplo, Yuji claramente tiene 20 puntos de valor de atributo físico en este momento, pero estos valores de atributo mejorado sólo le agregan algo de sangre y no le brindan otros beneficios. Pero si estos valores de atributos físicos se combinan con la habilidad, dureza, se puede mejorar la resistencia general del jugador. Si se combina con la habilidad, piel de piedra, se puede mejorar aún más la resistencia física. Es por esto que los puntos de salud de muchos guerreros, volumen de sangre, obviamente no son tan altos como los de Yuji, pero son más carne que los de Yuji. La adquisición de habilidades es el camino para desarrollar plenamente los propios valores y talentos. La comprensión de estas habilidades requiere que los jugadores las practiquen y apliquen constantemente. Este aspecto es la especialidad de los guerreros. Sus talentos les permiten comprender las habilidades relacionadas más rápidamente y, finalmente, convertirlas en un poderoso poder de combate. El propósito de que Yuji se una a la batalla es superar su debilidad en este aspecto, ganar experiencia en la batalla y dominar algunos métodos de lucha. ¿Quién dice que los arquitectos no pueden ir a la guerra? Míralo, Yuji, un arquitecto. Primero va al campo de batalla para matar algunos insectos y practicar sus habilidades, y luego comprende las habilidades. Capítulo 49 Arriba, arriba, arriba. Bai Xiao, que sostenía un pequeño pañuelo en una mano y el ratón en la otra, ejerciendo toda su fuerza, no pudo evitar susurrar suavemente. Al observar el índice en aumento en el fondo de Optical Brain, las personas que no lo sabían pensaron que estaba llorando por una subida comprando una acción que acababa de cotizar y que garantizaba una ganancia sin perder dinero. Finalmente, cuando una repentina curva amarilla en la pantalla de fotones rompió el cerco y mató directamente a la margarita del anterior, alcanzó gloriosamente la cima del trono. Sí. Sí, sí, sí. Bai Xiao saltó de la emoción y arrojó el pañuelo blanco que tenía en la mano lleno de alegría. Y cuya honno, esta es la verdadera fortaleza. ¿Qué tan fuerte es el muro de la vaca? Newby se dio cuenta de que era una dama que se consideraba gentil y educada, y que nunca había estado al mismo nivel que una zorra sexy como Gao Li. No pudo evitar maldecir. Es tan asombroso que si ella fuera a un club nocturno en su estado actual, tal vez se atrevería a competir con Gao Li y competir directamente por el título de rey de la pista de baile. Luego, ante las miradas atónitas del sexo opuesto, señaló a Gao Li y se burló de ella, diciendo palabra por palabra, esa perra es simplemente hipócrita. Después de que Newby se dio cuenta de que había comenzado a planificar futuras firmas, vio que, y cuya honno, se había disparado oficialmente y, como firmante y agente, había alcanzado oficialmente la cima de su vida. A partir de entonces, vivió una vida desvergonzada de comprar una villa cerca del mar y llevar coches de lujo a la casa de un modelo masculino. Miembros de la familia, quien puede entender el tipo de anclas bajo sus propias reservas que se apresuran poco a poco en la competencia de tráfico de 10 rondas, luego ingresan a la competencia de tráfico de 20 rondas y finalmente matan a los competidores que han acumulado 20 rondas. ¿Qué refrescante se siente? Si pasas 10 rondas del concurso de flujo, se trata de un examen de ingreso a la universidad. Como máximo, te habrá saltado un curso. Yuya se está preparando directamente desde el jardín de infantes para tomar el examen de ingreso a la universidad. En cuanto a los tres o dos gatitos en el grupo de tráfico de 10 rondas anterior, básicamente se han rendido. El hermano mayor de las estrellas azules que había domesticado a los nativos para ayudar a resistir, en la decimotercera ronda, debido a las bajas en la tribu, después de pensarlo dos veces, renunció a la siguiente ronda de resistencia. La persona con el poder de combate personal más heroico luchó hasta el último momento. Aunque no duró más de 14 rondas, él solo mató a muchos ser. Al observar su mirada satisfecha, me temo que su comprensión y competencia de las habilidades han mejorado. No es un mal desarrollo. Por el contrario, hermano, sálvame, se convirtió en el segundo lugar de Yuya en la piscina de flujo en la décima ronda. Él persistió hasta el final. Su formación del árbol de hierro bloqueó a los serg en la periferia y luego se apoyó en el árbol de hierro. Sus características de alto ataque y alta fuerza lentamente comenzaron a desgastar al oponente. Yuya ha llegado a la decimotercera ronda y está luchando por la octava ronda. Yuya ha llegado a la trigésima ronda y solo está en la decimotercera. Lo principal es un trabajador Moyan. Mirando esta postura, cuando el lado de Yuya termine, su lado aún podría estar peleando. Sin embargo, este, hermano, sálvame, está a punto de enfrentarse a la misma prueba que él, pequeño granjero en las montañas. Se trata de los serg, langosta de seis alas, que se especializan en suprimir plantas espirituales. Aparecerán en la ronda catorce. La audiencia en su sala de transmisión en vivo no es muy optimista al respecto. De hecho, su sala de transmisión en vivo también es muy animada. En este momento, muchos territorios de personas han terminado de luchar, por lo que todo el tráfico sobrante fluye naturalmente hacia esos territorios extraordinarios que aún están luchando. Esta es también la razón por la que Yuya puede cruzar la piscina de flujo durante diez rondas consecutivas a la vez. Mierda, ¿qué es esto? ¿Es este el round número 33? He estado entrando y saliendo de tantas salas de transmisión en vivo, y esta es la primera vez que veo el round número 33. Hermano, ¿estás prestando atención a algo que no es correcto? ¿No deberías prestarle atención a la hermana Hada en nuestra sala de transmisión en vivo que es tan hermosa como una flor, tan hermosa como un pez y un ganso salvaje, encantadora y poderosa, omitiendo el ensayo de mil palabras? Lo siento, es mi culpa. Entonces lo haré de nuevo. Mierda. ¿Qué es esto? Ha estado haciendo 34 rondas en tan poco tiempo. Con una jovencita tan hermosa, decidí seguirla y recogerla. Ojos de estrella, se limpia la saliva. La gran afluencia de espectadores de otras salas de transmisión en vivo quedaron impresionados por las rondas de resistencia del extraordinario territorio o atraídos por el lanzamiento continuo de hechizos de Wang Shaohun como una diosa del hielo y la nieve. Naturalmente, quise ver más después de verlo y finalmente me convertí en un público leal de Yu Ye, lo que contribuyó a la popularidad de la sala de transmisión en vivo. Pero en ese momento, Yu Ye se quejaba en secreto, no por nada más. Es porque el consumo de piedras estelares es demasiado grande. Torre del Mago de Shaohun, como edificio extraordinario legendario, es poderoso, pero su poder también tiene un precio. A partir del segundo hechizo utilizado por Wang Shaohun después de activar el estado de guerra, el cálculo se basa en la frecuencia de liberación de un hechizo cada 10 segundos. Los hechizos de nivel 1 generalmente requieren el consumo de una piedra estelar completa para activarse, mientras que los hechizos de nivel 2 varían de 3 a 20 estrellas, y los hechizos de nivel 3 pueden costar fácilmente cientos de piedras estelares dependiendo de su poder. Por lo tanto, las reservas de piedras estelares en el territorio se están consumiendo a un ritmo alarmante. A pesar de que el territorio de Yu Ye tiene el edificio extraordinario de una estrella del druida, Cueva de Cristal, está produciendo piedras estelares todo el tiempo. A pesar de que Yu Ye tiene una gran cantidad de jugadores de vida que están endeudados y están usando recursos de piedra estelar para pagar sus deudas. Pero aún no es suficiente. Pelear una guerra realmente cuesta mucho dinero. Si no hubiera sido por el hecho de que la señorita Wang Shaohun fue tan rápida en eliminar errores, avanzando durante más de una docena de rondas a la vez y permitiendo que Yu Ye viera los resultados, es posible que no hubiera podido soportar el impulso de detenerse. Desde el punto de vista actual, los edificios legendarios son realmente aterradores. Mientras haya suficientes suministros, Yu Ye incluso duda de que pueda empujar un edificio trascendental hasta 50 rondas, lo cual es absolutamente fácil. Incluso si es solo una estrella, su poderoso poder ha sido plenamente demostrado. Al ver que Wang Shaohun se emocionaba cada vez más en el campo de batalla, sus mejillas frías se tiñeron de un ligero rubor, como una manzana borracha, y se veía aún más atractivo. Los hechizos olvidados en su memoria fueron recordados uno por uno, haciéndola querer probarlos todos. Esto es diferente de los juegos MOBA como Honor of Games, que solo tienen tres o cuatro habilidades, pero tienen muchas, muchas habilidades. En cuanto al problema del alto consumo, Wang Shaohun no lo sabía en absoluto. ¿Y podría ser eso un problema con la arquitectura legendaria? Si el almacén no está lleno de materiales de producción, entonces obviamente es un problema de la capacidad del señor, ¿verdad? Yu Ye miró la factura del territorio y tembló un poco. Mi NPC se está divirtiendo, ¿pero qué puede hacer Juno, como señor? Por supuesto que te adoro. ¿Es posible que lo hayan liberado? Yu Ye inmediatamente apretó los dientes y envió un mensaje al grupo. Ikuya Honno reparte la riqueza, reparte la riqueza. Reúne piedras estelares en grandes cantidades. El precio se basa en el precio unitario del sistema Suwan. No hay límite máximo antes de que se consuman todas las monedas de oro. Es por orden de llegada. Hasta que termine la defensa de la torre. Más tarde, Yu Ye publicó una nueva captura de pantalla de un depósito de un millón de dólares y todos los jugadores de por vida en el grupo estaban tan envidiosos que casi se rieron a carcajadas. Capítulo 50. Dueño de un perro grande. Naturalmente, todos en el grupo pueden ver que esta captura de pantalla es completamente diferente a la última y el número anterior ha aumentado en un millón. Como gente de Bluestar, todos partimos del mismo punto de partida y teníamos una situación similar cuando viajamos aquí por primera vez. Ahora que han despegado, sin importar quienes sean, todos tienen ojos rosados en algún grado. Si otras personas fueran tan ricas, muchas personas aún podrían tener pensamientos oscuros como odio a los ricos. Pero Yu Ye ayudó a muchas personas a superar las dificultades durante esta resistencia y demostró con sus acciones su papel indispensable en este grupo. 497 personas lucharon con Ginseng y 497 personas sobrevivieron. Las personas que murieron en este grupo fueron los tres guerreros desafortunados que fueron a matar a los monstruos al principio. Otros grupos que se encontraban alrededor del avión de Klein también tuvieron que experimentar esta resistencia. Durante esta resistencia, sus grupos también sufrieron más o menos bajas. Después de todo, los conflictos que sucedieron en el grupo de Juno también sucederán en otros grupos. La defensa de Torres en esta guerra llegó tan repentinamente y los extraordinarios territorios alrededor del avión de Klein no tardaron en desarrollarse. El desequilibrio en la proporción de clases de vida y de combate probablemente dará lugar a algunos pequeños territorios miserables que ni siquiera podrán soportar la primera ola de invasión Zerg. Aquellos territorios con mayor desarrollo reunieron un gran número de guerreros que lucharon hasta las rondas más tardías. Con esta enorme brecha entre ricos y pobres, si Yuye no se hubiera plantado firmemente en la primera oportunidad, entonces le habrían sucedido cosas similares a este grupo. Pero cuando los millonarios del grupo alzaron la voz e incluso ofrecieron alivio selectivo de la pobreza comprando y regalando, ¿quién más quedaría insatisfecho? Sin los fondos avanzados, la organización, el comando y el rescate de Ikuno, ¿sería posible el resultado de cero muertos, cero heridos y todos los sobrevivientes? Mucha gente se pregunta si reciben ese millón en depósitos, ¿qué más se les ocurre hacer además de instalar muros? Pero Yuye lo instaló en la pared e hizo que la gente se sintiera agradecida. Estas personas son ricas y, para ser honestos, realmente no son celosos. Porque el enriquecerse primero de Yuye en realidad significa enriquecerse después. Por supuesto, siempre y cuando todos entiendan este tipo de comentario sincero, no lo digan en voz alta de una manera desagradable. Todos somos seres humanos y debemos ser desvergonzados. Cuando llega el momento de juntar lana, hay que hacerlo igualmente. Cuando llega el momento de regañar en secreto a los dueños de perros grandes, hay que regañarlos igualmente. Si no matan al dueño del perro grande en este momento, no podrán llevar el título honorífico de dueño del perro grande. A diferencia de la audiencia en la sala de transmisión en vivo, los miembros del grupo que no pudieron ver la transmisión en vivo de Yuye especularon más o menos como el jefe del grupo ganó tanto dinero. Algunas personas dicen que esto se debe a que Yuye tiene una tribu indígena entera que lo ayuda a producir materiales para luego venderlos al sistema Suwang. Con tanta mano de obra, naturalmente puede ganar dinero. Algunas personas también dicen que Yuye pudo haber nacido en un buen lugar y haber cosechado las reliquias de una antigua civilización, lo que le permitió despegar instantáneamente. Por supuesto, la mayoría de la gente todavía especula que el talento que despertó Yuye puede estar relacionado con el dinero. Después de todo, hay muchos talentos extraños y excéntricos que despiertan las personas de Blue Star. Por ejemplo, Darry Silly en Naive, que siempre ha sido famoso como un matón en el grupo, siempre ha afirmado que su talento es de nivel S, utilización de desechos. Si lo que dijo no es falso es verdad. Oye, parece que dije tonterías. Pero pase lo que pase, Yuye ya está listo para repartir riquezas y recolectar suministros. ¿Cómo es posible que la gente del grupo no saquee un puñado de lana? Básicamente, todos los jugadores de la vida en el grupo están en deuda con Yuye, solo para pagar la deuda temprano, también tienen que hacer todo lo posible para buscar el recurso piedra estelar. Los jugadores del tipo vida tienen que saldar sus deudas, pero ¿qué pasa con los jugadores del tipo combate del grupo? Naturalmente, no dejarán pasar esta oportunidad de ganar dinero extra. Solo porque los guerreros no tienen producción, todos son pobres. Por lo tanto, era evidente que era el momento en el que todos estaban más cansados después de resistir la última ronda. Pero cuando Yuye dio la orden en el grupo, todos actuaron rápidamente. El señor de tipo vida que había descubierto el mineral piedra estelar en su propio plano reclutó rápidamente mineros del grupo. Esos guerreros ociosos naturalmente se llevaron bien y comenzaron un plan de minería, con un flujo constante de bienes raíces. La piedra estelar fue producida para abastecer el extraordinario territorio de Yuye. Incluso si no se descubre el mineral piedra estelar, otros jugadores basados en la vida también tienen sus propios trucos, que consisten en comprar el edificio extraordinario de nivel 1 del druida, Crystal Cave, del sistema del amanecer. Este es un edificio extraordinario que se especializa en producir piedra estelar. ¿Qué debo hacer si no tengo suficiente dinero? ¿De qué tienes miedo? ¿No es Yuye quien te está prestando dinero aquí? Estos señores de tipo vida primero usaron el dinero de Yuye para comprar la cueva de cristal, y luego le permitieron a Yuye poseer el extraordinario edificio por un periodo de tiempo. Durante este periodo, toda la producción de piedra estelar perteneció a Yuye. Cuando llegue el momento, la propiedad de Crystal Cave se atribuirá oficialmente al señor extraordinario local. ¿No es esta una buena condición para la libre prostitución de edificios extraordinarios? Si no es un territorio extraordinario de primer nivel, no es apropiado construir demasiadas cueva de cristal. Este edificio extraordinario aprovechará una gran cantidad de poder estelar alrededor del territorio para condensar piedras estelares, afectando a otros edificios extraordinarios y al cultivo de los residentes territoriales. Yuye deseaba poder construir 10 u 8 de ellos a la vez. Un grupo de 497 personas, 497 esfuerzos se están reuniendo, Yuye está muy ocupado, mirando las transacciones concluidas en el sistema Su-1 desde Bob's Dam and Space Tavern, observando los millones de depósitos que se depositan poco a poco y se consumen. Sin embargo, Yuye sinceramente sintió una sensación de logro. Su extraordinario territorio ha sido capaz de resistir a lo serga hasta ahora y definitivamente no ha dependido de su propia fuerza. Sin el apoyo colectivo de estas personas, incluso si Yuye tuviera un edificio extraordinario con una calidad legendaria de una estrella, no habría podido construir un edificio sin paja y la resistencia habría terminado hace mucho tiempo. Pero ahora, ¿hasta dónde podrá Wang Sao-hun, quien no tiene límite en el suministro de poder estelar, llevar su extraordinario territorio? Él también está esperando esto. Flotando en el aire, su cabello azul helado volaba salvajemente de manera antigravedad de día a noche, pero la niña no se sentía cansada en absoluto. Yuye incluso sintió que sólo Wang Sao-hun, quien salió de la Torre del Mago, tenía una expresión tan vivaz y vívida, en lugar de simplemente vivir en el piso superior de la Torre del Mago y mirar el cielo azul con aburrimiento todo el día. Las túnicas azules y blancas del mago crujieron con el fuerte viento, y cuando agitó el bastón de cristal de hielo, corrientes de luz de cristal de hielo golpearon el suelo, eliminando a todos los Erg que intentaron escapar. Los cadáveres de los Erg fueron esparcidos en una capa y rápidamente se congelaron, y luego inmediatamente se extendió otra capa. Si no fuera por la exuberante vegetación que lo rodeaba, que recordaba a todos, sólo mirar la escena frente a ellos haría que las personas se sintieran como si hubieran viajado a un mundo polar cubierto de hielo y nieve. En el rostro elegante y hermoso de Wang Shaohuna hay una leve sonrisa, como si fuera una diosa que sale del hielo y la nieve. Es tan hermosa que sólo se la puede ver desde lejos y no se la puede blasfemar. Bajo la tranquila y suave luz de la luna, un escudo translúcido apareció de repente frente a ella, como para aislarla del mundo y no ser contaminada más por él. Yuge se quedó atónito cuando vio esta escena familiar, esto es. ¿No es este el escudo que se genera automáticamente cuando Wang Shaohuna abandona la batalla en el juego King of Glory? ¿Por qué aparece aquí? Al mismo tiempo, Sogan Seston publicó nueva información de manera oportuna. Tu NPC Wang Shaohuna redescubrió el talento perdido, corazón helado, durante la larga batalla. Este talento es el talento exclusivo de Wang Shaohuna, recógelo poco a poco y regresa a la leyenda del plano ilimitado. El viaje heroico del NPC Wang Shaohuna ha comenzado oficialmente. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. Capítulo 51. El camino del héroe. Yuge recordó la descripción relevante del edificio legendario, Torre del Mago de Shaohuna, que mencionaba que Wang Shaohuna estaba limitado por el grado del edificio extraordinario y no podía ejercer toda su fuerza. ¿Y este llamado camino del héroe podría ser su manera de desbloquear su propia fuerza paso a paso? Yuge no podía verificar la situación específica cuidadosamente en este momento, porque el territorio extraordinario en este momento había alcanzado su verdadero límite. A medida que las rondas mejoran una y otra vez, la fuerza de los Zerg que se unen al territorio extraordinario ha alcanzado un nivel extremadamente aterrador. Hormiga soldado de un cuerno, cuyo atributo de fuerza ha alcanzado el valor completo de 20 puntos en el primer nivel y viene con las habilidades Fuerza Gigante y Explosión Instantánea. El atributo físico alcanza el valor completo de 20 puntos en el primer nivel y viene con las habilidades Resistencia a los Golpes, Recuperación Estática y Armadura de Piedra, Mero. El atributo de agilidad alcanza el valor completo de 20 puntos en el primer nivel y viene con las habilidades Velocidad del Viento y Barrera de Alas Llorosas. La fuerza específica de estas razas Zerg se puede comparar horizontalmente con los guerreros del mismo grupo. Todos los guerreros del grupo participaron en la resistencia y derrotaron fácilmente a muchos enemigos en varias rondas. Pero esto no se debe a que los Zerg sean demasiado débiles, sino a que los escarabajos rojos, las lombrices de vientre morado, las mantis que viven en el viento y los gorgojos son simplemente las unidades en blanco de los Zerg. Aunque tienen diferentes valores numéricos, no son sobresalientes y todos son bichos sin ninguna habilidad. Por lo tanto, incluso un gorgojo con un atributo físico que puede alcanzar los 17 puntos será fácilmente asesinado por los guerreros que lo muelen lentamente. Cuando el valor esté completo, si el Zerg quiere mejorar la fuerza de sus brazos, sólo podrá comenzar con habilidades. Si los Zerg como los escarabajos rojos y las lombrices de vientre morado son Zerg comunes y corrientes, entonces estos Zerg con valores numéricos y paneles de habilidades son definitivamente las élites de los Zerg de primer orden. Si estos Zerg aparecen solos, aunque su número de habilidades no sea tan bueno como el de los guerreros humanos, sus altos atributos pueden compensar esta deficiencia. En otras palabras, un Zerg de élite puede competir con un talento de nivel B común en el grupo de guerreros. Pero los Zerg aparecen en grupos. En la quincuagésima ola, hay cientos de estos Zerg de élite solamente, sin mencionar los miles de Zerg comunes y corrientes. Definitivamente es un número abrumador. Y cuando comenzó la quincuagésima primera oleada, un Zerg con ojos extraños apareció en el campo de batalla. Tanto Yuye como toda la sala de transmisión en vivo que siempre estaban prestando atención a la resistencia de repente se pusieron solemnes. Sólo porque esta es la existencia más importante entre el clan Zerg de primer orden, ojo de la efímera. Además de poseer un espíritu y una agilidad plenos, también posee de cuatro a cinco habilidades al mismo tiempo. Nombre, ojo de la efímera. Raza, insecto. Atributo, espíritu, viento. Nivel, nivel 1. Puntos de vida, 500 barra diagonal 1500. Fuerza, 7. Espíritu, 20. Agilidad, 20. Físico, 11. Encantó, 4. Afortunado, 5. Talento racial, 1. Árbol genético. Cuando el Zerg es producido, seguirá estrictamente la dirección establecida por él, nido del hermano, para adquirir valores de atributos, habilidades y talentos, y convertirse en un verdadero arma de guerra Zerg. 2. Evolución de la mutación. Cuando los Zerg devoran y evolucionan, existe una posibilidad parcial de que nazca una nueva especie Zerg, con nuevos talentos Zerg. Cuando la dirección evolutiva se vuelva estable, se codificará oficialmente en el, árbol genético, Zerg, convirtiéndose en una unidad Zerg estable que puede copiarse y producirse en grandes cantidades. 3. Voluntad de la prole. Todos los Zerg obedecerán las órdenes de la prole, no hay posibilidad de traición y harán lo que sea necesario para cumplir las instrucciones de la prole. Habilidad. 1. Sincronización de frecuencia de insectos nivel 1, con, ojo efímero, como centro, cubre a todos los Zerg dentro de 3.000 unidades a la redonda, lo que les permite recibir el despliegue unificado de, ojo efímero, en una frecuencia común. 2. Alteración mental nivel 1, pasiva interrumpe todos los ataques de hechizo dirigidos a, ojo de la efímera, lo que hace que se desvíen hacia las unidades amigas circundantes. Este ataque de hechizo será juzgado. Cuando el valor del atributo mental es menor que, ojo efímero, la probabilidad de interferencia exitosa es del 95%. Cuando el valor del atributo mental del enemigo es mayor que, ojo de emergencia, cuanto mayor sea el valor del atributo, mayor será la probabilidad. Cuanto menor sea la tasa de éxito de la interferencia. 3. Vibración de alta frecuencia LV-1, efámora A, hace vibrar sus alas a una velocidad extremadamente alta, manteniéndose en un estado fantasma impredecible en todo momento. En el estado fantasma, efámora A, tiene tres clones falsos, puedes cambiar la ubicación de su cuerpo verdadero en cualquier momento. 4. Aullido lamentable LV-1, ojo efímero, emite una onda infrasónica que cubre 3.000 unidades a su alrededor. Todas las unidades enemigas de nivel 1 recibirán el efecto de atenuación de espíritu menos 5 y afectará a todas las unidades, serg, aliadas. Efecto de mejora espíritu más 3. Nota, cuando el valor mental es inferior a 5 puntos, se desencadenarán efectos negativos como mareos, vómitos y fatiga. Este es un atributo relacionado con el, ojo efímero, de primer orden que se puede recuperar del sistema del amanecer. Cuando, ojo de la efímera, apareció en la 51ª ola, Rey del Barij, anunció toda la información sobre la raza serg de inmediato, adelantándose una vez más a, los novatos deberían pedir consejo humildemente. Siempre que aparezca uno de estos serg en el campo de batalla, el poder de combate general de los serg se duplicará. Sin mirar nada más, con sólo ver la descripción de la habilidad, sincronización de frecuencia de insectos, puede saber que cuando, ojo de la efímera, está presente, todos los sergs presentes harán de protegerlo su primera prioridad. Los sergs, que originalmente no tenían reglas y sólo tenían una simple ventaja numérica, se convertirán instantáneamente en expertos que saben cómo marchar y formar tropas. Por lo tanto, los sergs espirituales con el talento de, sincronización de frecuencia de insectos, son sin duda las existencias superiores entre los sergs en el mismo nivel, como, gusano cerebral y, cangrejo parásito, entran en esta categoría. Y, efamorosa, también ha sido formulado con dos talentos que salvan vidas por, gene tree, ya sea, mantle interference, para bloquear el bloqueo de hechizos, o el efecto fantasma de, high frequency vibration, para bloquear ataques físicos, ambos le son otorgados. La supervivencia en el campo de batalla proporciona cierta garantía de que no morirá demasiado fácilmente en el campo de batalla. Efectivamente, en el momento en que apareció la quincuagésima primera ola de, efamoraz, todos los sergs que estaban confundidos y querían cargar directamente se detuvieron de inmediato y rápidamente se reunieron alrededor de, efamoraz, uno por uno, y comenzaron a formar una formación. Ponerse de pie. Junto al pasaje vacío, un serg cayó de él, pero reprimió el instinto de matar y se unió a la cola de manera ordenada. A Ademethla no se apresuró a atacar, sino que flotó en el aire y miró fríamente el extraordinario territorio del lado opuesto. Como ser de alto nivel, ya posee parte de su propia conciencia espiritual. Puede sentir que el campo de batalla opuesto está lleno de una gran cantidad de carne y sangre de su propia raza. Está esperando pacientemente a que todos los sergs estén en su lugar esta vez, para luego lanzar un verdadero ataque general. Capítulo 52. El aire frío es cortante y penetrante. Una lanza de cristal de hielo de tres metros de largo se construyó instantáneamente frente a Wang Shao Hun. Ella estiró sus delgados dedos blancos un poco más lejos, y la lanza pasó zumbando, volando directamente hacia el ojo de la efímera, con forma de ojo. Ojo de la efímera, ¿cómo puede ser tan fácil integrar todas las tropas Zerg y lanzar un ataque general? ¿De verdad crees que la raza humana es estúpida y dejó que su plan tuviera éxito? Sin decir una palabra, Wang Shao Hun saludó a, ojo de la efímera, con un hechizo de nivel 3, lanza de hielo, en su rostro. Habilidad de lanza de hielo nivel 1, consume una gran cantidad de poder estelar y elementos de hielo activos en el campo de batalla para condensar una lanza de cristal de hielo. Durante el proceso de lanzamiento de la lanza de hielo, causará 1,500 puntos de daño mágico a las unidades enemigas en el camino y provocará efectos de congelación y lentitud. El objetivo alcanzado por el arma de hielo provocará directamente 8,000 puntos de daño de hechizo único y 2,000 puntos de daño de penetración. Después de conocer la información específica sobre este hechizo, los ojos de Yu-Yi se iluminaron. ¿Es esta o otra vez? Wang Shaohun puede lanzar instantáneamente un hechizo de nivel 1 a nivel 3 cada 10 segundos en el estado de guerra, pero desde una perspectiva de probabilidad, cuanto mayor sea el nivel, menos hechizos y menor será la probabilidad de acceso aleatorio, por lo que puede estar en una situación tan tensa. En este caso, la habilidad de lanza de hielo de nivel 3 se alcanzó nuevamente de forma aleatoria. Quizás fue el valor afortunado de 9 puntos de Juno el que entró en juego. Si este disparo impacta, incluso un pequeño cachorro de dragón con un físico de primer nivel Max morirá instantáneamente de un solo disparo. Todos los talentos y habilidades que restauran sangre y armadura serán inútiles mientras sean asesinados antes de que surtan efecto. Esta lanza de cristal de hielo sin duda se dirige hacia el ojo de la efímera. Obviamente, estos NPC que no hablan mucho durante los días de semana son en realidad inteligentes. En el momento en que el insecto con forma de ojo que flotaba en el aire vio que la pistola de hielo se condensaba, sus delgados pelos se erizaron y su atributo espiritual de 20 puntos le dijo un mensaje. Si te alcanza esta pistola, seguramente morirás. Sintiendo la intensa sensación de crisis, ojo de la efímera dejó escapar un grito triste y fluctuaciones silenciosas se extendieron a su alrededor. Trastorno mental, ha tomado la iniciativa a la hora de tomar la determinación. El resultado de la sentencia es, por supuesto, un fracaso. La probabilidad de que, A-D-A, puede interferir en este ataque es inferior al 5%. ¿Ojo de la efímera? ¿No vino a invadir un territorio extraordinario de nivel 1? ¿Quién puede explicarle por qué sigue fallando en el juicio cuando sus puntos de atributo de nivel 1 están en su valor máximo? Perdónenlo por ser un pequeño insecto de primer nivel. Nunca ha visto un hechizo de nivel superior en su vida. Si pudiera reconocer que se trata de un hechizo de hielo de tercer nivel, no tendría tantas dudas. Pero en este momento, su cerebro del tamaño de una semilla de soja no le permite pensar demasiado. Si no puede encontrar una manera de lidiar con esto, entonces morirá. Se activó, sincronización de frecuencia de insectos, y de repente un destello de luz brilló en los ojos de cada ser. Una gran cantidad de escarabajos rojos se apilaron uno tras otro, formando rápidamente el primer muro de insectos gigante. El gorgojo lo siguió de cerca y las cáscaras blancas del gorgojo se juntaron como un escudo de paraguas blanco, formando una segunda capa de protección. Por último, está el mero con atributos físicos completos y tres habilidades, resistencia a los golpes, recuperación estática y armadura de piedra. Otros air con protección insuficiente tampoco se quedaron de brazos cruzados. Crying Wings rodeó el aire y lanzó una serie de air barriers tratando de obstaculizar el avance de la lanza de cristal de hielo. La polilla romperrocas formó un torbellino para tratar de perturbar el bloqueo de la lanza de cristal de hielo. Con sólo un pensamiento de ojo de la efímera, todos los air comenzaron a actuar. Bajo la influencia de la habilidad de sincronización de frecuencia de insectos, aunque eran miles de individuos individuales, sólo tenían una voluntad. Manipular. Estos rápidos carne de cañón realizaron con éxito todos los preparativos de protección antes de que llegara la lanza de cristal de hielo. Al segundo siguiente, la lanza de cristal de hielo chocó con el muro de insectos. Una gran cantidad de escarabajos rojos se rompieron en fragmentos de cristales de hielo y cayeron, sin siquiera salpicar sangre. La lanza de cristal de hielo también quedó aturdida por su violenta carga, pero aún así penetró fácilmente en la pared de insectos. Inmediatamente después aparece el segundo muro de insectos. El caparazón blanco del gorgojo es como un escudo de paraguas, pero el poder de defensa de 17 puntos no cumple el papel protector que se imaginaba. En el momento en que lo tocas, hace un sonido crujiente como el de una cáscara de huevo al romperse. Justo cuando Yuye pensó que la lanza de cristal de hielo avanzaría de manera indomable y también derribaría a los meros en la siguiente capa con un solo golpe. Una fina capa de armadura petrificada cubría los cuerpos de los meros capa por capa. Después de un breve periodo de crecimiento, se formaron rápidamente a partir de la superficie de los meros. Armadura de piedra. Esta habilidad no solo tiene un buen efecto de resistencia mágica, sino que también es inmune a grandes impactos físicos. La poderosa salida penetrante de la lanza de hielo se vertió en la superficie de la armadura de piedra, pero la invencible lanza de cristal de hielo se vio obstaculizada en gran medida. La fuerza perforante que depende de la energía cinética para avanzar se ha consumido en las dos líneas de defensa anteriores. El débil cañón de hielo no puede penetrar la última línea de defensa. El aire frío y fuerte se libera y extiende una gran cantidad de escarcha sobre la superficie del mero. Después de todo, era un hechizo de nivel 3, e incluso los ser de elite, conocidos por su protección, murieron en solo dos segundos. Pero, el mero muerto era como una roca dura, impidiendo que el cañón de hielo pudiera avanzar. Es como estar atrapado en el muro de insectos y no poder moverse. Un rastro de suerte humana brilló en los ojos de Aad Mephla. Justo cuando pensó que había escapado de un desastre, el poder estelar y los elementos de hielo que formaban la lanza de cristal de hielo comenzaron a temblar violentamente. Han llegado los nuevos diez segundos, y el siguiente hechizo de nivel aleatorio de Wang Shao Hun, explosión de hielo, también ha llegado silenciosamente. Este es claramente otro hechizo de nivel 3. Solo se puede decir que el personaje de Yuji explotó en esta ronda, activando dos hechizos de nivel 3 seguidos. En el momento en que Aad Mephla detecta el peligro, inmediatamente vibra sus alas a una velocidad muy alta y comienza a retirarse. Al segundo siguiente, un aliento majestoso brotó del grueso muro de insectos. El alto muro de insectos que originalmente fue perforado con un gran agujero por la pistola de hielo se derrumbó de repente, y una gran cantidad de cadáveres de escarabajos rojos y gorgojos cayeron como lluvia, con los cadáveres de algunos escarabajos meros esparcidos entre ellos. La apariencia de estos cadáveres mutilados mostraba horribles heridas penetradas por cristales de hielo. Técnica de explosión de hielo, este golpe fue suficiente para matar a casi todos los herques que construyeron el muro de insectos. Sólo una docena de meros resultaron gravemente heridos y todavía luchaban al borde de la muerte. Sin embargo, este insecto con una vitalidad extremadamente tenaz no perdió por completo la esperanza de sobrevivir. Se tumbó en el suelo y rápidamente absorbió el poder estelar en el aire, usando respuesta estática para ajustar su propio estado. Ojo de la efímera, al ver esta escena, todos sus globos oculares se pusieron rojos de repente. Tiene una sabiduría extremadamente alta y obviamente tiene la emoción avanzada de la ira, pero esto lo hace destacar entre innumerables razas Zerg. Las emociones también pueden traerle desventajas. En el momento en que vio que sus parientes estaban siendo masacrados, ojo del ojo, ya no pudo contener la ira en su corazón y dejó escapar un aullido quejumbroso. A todas las unidades, Zerg, amigas dentro de un radio de tres mil unidades se les aplicará el aura de beneficio de espíritu más tres. El espíritu de las unidades enemigas se reducirá con un efecto de atenuación de menos cinco. De repente, una onda infrasónica invisible volvió a flotar. Yu Ye, que estaba de pie en la torre observando la batalla, de repente sintió que su cabeza se hundía y la comprensión comenzó a desdibujarse. Sacudió rápidamente la cabeza, obligándose a volver a la normalidad, pero todavía se sentía aturdido, como si sufriera una enfermedad grave. En todo el territorio extraordinario, a excepción de Yu Ye y los cinco comandantes de segundo nivel, todos los ciudadanos esclavos fueron atacados. Según los estándares del sistema Down, casi todos ellos son ciudadanos de clase P, con un atributo promedio de sólo cinco puntos, y algunos con excelentes atributos mentales pueden alcanzar los seis o siete puntos. Pero bajo el efecto de atenuación de espíritu cinco, no hay mucha diferencia entre cinco puntos y siete puntos. Cuando las ondas invisibles pasaron a través de 3.000 unidades y se extendieron en esa dirección, todos los esclavos en el rango estallaron con sangre de sus bocas y narices, y sus cuerpos se ablandaron y cayeron lentamente, sin saber si estaban vivos o muertos. Al ver esta escena, los ojos de Yu Ye se pusieron rojos de repente. No esperaba que su idea de dejar que todas las personas intentaran participar en la batalla y no convertirse en flores en el invernadero se hiciera realidad de una manera tan trágica. Pensando en esos esclavos que por primera vez entraron con cautela en su extraordinario territorio, pensando en ellos luchando por pronunciar las palabras una por una y aprendiendo el idioma chino, pensando en sus sonrisas desde el fondo de sus corazones cuando obtuvieron la libertad y comieron el arroz espiritual. Pensando en ellos en su propia escena donde todos apretaron los dientes y silenciosamente fueron a recolectar semillas de espinas de espada después de dar una orden. Quizás sea porque la sensibilidad está dominada por la razón o quizás sea el impacto caótico producido por Spirit 5. Una ola de sangre caliente en nombre de ira fue directo a la frente de Yu Ye. Sacó una gran espada que había recibido de «amor triste» y saltó de la torre sin decir una palabra. En medio del pánico de Muson y los otros, con una mirada en su rostro, se dirigía hacia los Zerg que habían sufrido grandes pérdidas. Y detrás de él, un bebé dragón de tierra que era sólo del tamaño de la pantorrilla de Yu Ye, abrió sus grandes ojos, trató de parecer feroz y caminó hacia la dirección de Yu Ye. Cuando Muson, Wu Liu y las otras cinco personas vieron esto, apretaron los dientes y saltaron de la torre uno tras otro. Mirando a los Zerg del otro lado que habían sufrido grandes pérdidas pero que aún eran enviados continuamente desde el canal espacial, se mantuvieron firmes detrás de Yu Ye. Habían tomado una decisión hacía unos días y ahora era el momento de cumplir su promesa. Capítulo 53 De hecho, al comienzo de la 51ª ola, la popularidad de la sala de transmisión en vivo de Yu Ye ya había alcanzado su punto máximo. Los presentadores de Blue Star que pudieron persistir hasta este nivel sin perder eran cinco cerca del plano Klein. Dentro del nodo espacio temporal, ya hay muy pocos. Incluso si se incluyen algunos pioneros locales de primer nivel que recién comienzan a desarrollarse, no hay más de 100 personas. Sin embargo, la mayoría de estos pioneros locales que pueden persistir hasta ahora cuentan con apoyo de capital. Por eso, a estas personas también las apodan Princesa de Internet y Príncipe de Internet Ciudadanos como P. También hay mucha gente en su sala de transmisión en vivo, pero la mayoría son personas comunes que quieren ver el estilo de castillo de fantasía de Barbie o ver cómo se ve la cabaña del señor en estilo Gundam. Y estas 100 personas básicamente han reservado el top 100 con la ronda de resistencia más alta para el territorio extraordinario de nivel 1. Si llegan a esta lista, definitivamente recibirán una recompensa del sistema Down. La sala de transmisión en vivo de y cuya jono aquí puede considerarse, en el mejor de los casos, de nivel medio o bajo. Al fin y al cabo, se trata de competir con las princesas de Internet y los príncipes de Internet. Su extraordinaria ciudad está respaldada por el capital local y es propensa a resistirse a todo paso. Más de 100 rondas es simplemente trivial. Incluso para evitar atraer enemigos más fuertes debido al alto puntaje de territorio, todos los guardaespaldas de alto nivel salieron a escapar a través del salón de teletransportación, dejando atrás a todos los que resistieron que eran muy poderosos. Pero no aumentarían en gran medida la calificación del sistema Down de arquitectura extraordinaria. Este tipo de competencia de listas es realmente injusta para la gente de base. Por lo tanto, entre las muchas listas del sistema Down, la lista más valiosa sigue siendo la lista de rondas de trascendencia, que es la cantidad de rondas en las que la puntuación del enemigo es más alta que la puntuación del territorio extraordinario, pero aún así es derrotado por el señor. Esta lista también será la lista con las recompensas más altas. Sin embargo, es precisamente porque Yuye nació desde la base y ha llegado a este punto sin apoyo adicional, especialmente porque todavía es de otro mundo y solo ha podido desarrollarse en menos de 10 días. Muchas personas sentirán curiosidad por lo que realmente hace. ¿Cómo llegaste a este punto? La incorporación de tantos buff naturalmente atrajo mucho tráfico gratuito de ciudadanos de nivel P. Por supuesto, Baixiao es en parte responsable de esto. Después de todo, títulos como Impresionante. Un territorio extraordinario besos fueron todos generados por ella como administradora de Bakan. Si este tráfico es engañado, se mostrará reacio a salir. Especialmente cuando vieron a la hermosa dama Sao Hun mostrando su poder y golpeando a los Erg, tanto hombres como mujeres quedaron impresionados por este gesto. Nuevos espectadores, si no lo entienden, simplemente pregunten, ¿por qué hay una joven tan hermosa en su territorio? ¿La gente de otros mundos les regala esposas después de viajar a través del tiempo? ¡Qué valientes los de arriba! Es evidente que esa es la esposa de todos los que están en el público. Sí, esta también es mi esposa. El miembro fantasma se levantó al instante. Todas las chicas de hoy en día son tan atrevidas, temblando. Lanzó dos hechizos de nivel tres seguidos y mató a miles de surf. Tal logro causó inmediatamente sensación en la sala de transmisión en vivo. Después de todo, ¿quién no quiere una esposa que sea bella y poderosa? Mi esposa es tan guapa, la amo tanto, Dolin. Muchos espectadores no habían tenido tiempo de publicar ataques similares en la pantalla pública entre risas. La siguiente oleada de a Abdemethla contraatacó, lo que permitió a estos ciudadanos de nivel P ver cuál es el poder represivo del grupo cumbre. Sólo una habilidad de alto nivel de lamentos y aullidos eliminó directamente a toda la gente común en el territorio de Yuye. Ya sabes, no importa lo débiles que sean los ciudadanos de clase P, todavía están clasificados como existencias de nivel 1. Sostienen machetes y van al campo de batalla. Incluso si no pueden hacer nada más, pueden usar sus habilidades y esforzarse en matar algunos escarabajos rojos. Por lo tanto, cuando vieron a los esclavos en el territorio de Yuye cayendo como trigo, con sangre fluyendo de sus rostros, los ciudadanos como P en la sala de transmisión en vivo sin duda pensaron en sí mismos con un sentido de empatía. Una vez que entren al campo de batalla, es probable que éste sea el resultado. Incluso con habilidades avanzadas, no podrán resistir durante un segundo y quedarán KO. En el territorio extraordinario de Yuye, hay un ser de nivel BUG como Wang Shaohun que puede aplastar insectos débiles. El ser también tiene habilidades de limpieza de nivel 1, que no sólo noquean a todos los ciudadanos territoriales de nivel 1 hasta la muerte, sino que también el, lanzador de guisantes, de nivel 1, la planta espiritual también está dentro del rango de ataque de su, aullido lamentable. La resistencia de Yuye a las primeras rondas dependía completamente de la lluvia de balas disparadas por una gran cantidad de, lanzadores de guisantes. La fuerza de estas plantas espirituales de primer nivel no es fuerte, pero sus balas se disparan a alta frecuencia y son fáciles de cultivar. Las tácticas marinas contra las tácticas marinas de insectos del campamento enemigo formaron la línea de defensa más fuerte de Juno en la etapa inicial. Pero en este aterrador grupo de Halo Espíritu, 5, ellos con un espíritu promedio de sólo 7 puntos también sufrieron grandes pérdidas. Todos cayeron al suelo uno por uno, sin ninguna resistencia, y sólo pudieron observar cómo se acercaban los Zerg. Antes de que la audiencia en la sala de transmisión en vivo pudiera recuperarse, Yuye del otro lado ya había saltado de la torre, sosteniendo una gran espada que parecía algo real, y comenzó a demostrar la carga de un señor enojado. Detrás de él había un cachorro de dragón, 5 comandantes de segundo nivel y los poderosos y opresivos Zerg frente a él, incluso si miles de ellos murieron, formando un fuerte impacto visual. Toda la sala de transmisión en vivo explotó instantáneamente. Innumerables andanadas volaron por la pantalla de la sala de transmisión en vivo. Algunas personas se preguntan por qué Yuye, como una profesional de magia de invocación, se apresura a morir. ¿No es suficiente dejar que la joven que siempre ha demostrado su poder use algunos ataques de área grupales similares a Nova de Escarcha? Algunas personas también piensan que ante tan grande desventaja deberían abandonar su territorio y escapar con su hermana pequeña. La quincuagésima primera vez no fue suficiente, al menos para salvar sus vidas. Después de todo, el poder temporal y espacial del sistema Down tiene un límite de tiempo y estos Zerg serán enviados de regreso tarde o temprano. Si el territorio extraordinario ha desaparecido, todavía se puede reconstruir. Si la vida ha desaparecido, entonces no hay nada. Algunas espectadoras que no lo podían aceptar ni siquiera se atrevieron a mirar más. En cambio, se taparon los ojos y se limitaron a escuchar el sonido. Incluso Bai Xiao, que estaba prestando atención en segundo plano, no pudo evitar sentir el corazón en la garganta. Yuye, que estaba enojado, desconocía por completo los diversos comportamientos de todos los seres vivos en la sala de transmisión en vivo. Solo tiene un pensamiento en mente ahora mismo, y es matar al repugnante, ojo de la efímera, que está frente a él. Aunque fue debilitado por espíritu menos cinco, en realidad no era estúpido. La información sobre este tipo de Zerg que brinda el sistema del amanecer es muy clara. Aullido y gemido, es una habilidad de tipo halo de nivel uno. Esta habilidad no utiliza efectos de tiempo. Mientras la unidad que la lanza permanezca con vida en el campo de batalla, siempre será efectiva. Estado hasta el final de esta batalla. El tiempo de recuperación de este tipo de habilidad de halo suele ser muy largo, pero solo usarlo una vez es suficiente para apoyar a este ojo de emergencia, para terminar la batalla ofensiva y defensiva. Además, bajo la influencia de la sincronización de frecuencia de insectos de ojo efímero, las unidades Zerg restantes mostrarán un poder de combate extraordinario cuando se combinen con diferentes unidades Zerg. Basándonos en la situación actual del extraordinario territorio de Yuye, parece que solo hay una forma de ganar esta ola de ofensiva. Eso significa que primero tienes que matar a este molesto, ojo de la efímera. Capítulo 54 Un tenue poder estelar de color khaki cubrió la superficie. Big Mac arrugó la nariz ferozmente y sus grandes ojos miraron fijamente al regimiento Zerg de 800 unidades que había comenzado a acercarse al cordón territorial. Según la experiencia previa de resistencia, en ese momento, los guisantes comenzarán a disparar la primera oleada de balas. Pero, obviamente, es imposible que los tiradores marchitos vuelvan a reproducir una escena así. En otras palabras, los Zerg a gran escala atravesarán este cordón ilesos. El pequeño cachorro de dragón miró hacia el lado opuesto. Lo primero que vio fueron los numerosos escarabajos rojos que parecían estar matándolos sin cesar como vanguardia carne de cañón. Detrás de él estaban los pocos escarabajos gorgojos que quedaban bajo la técnica de explosión de hielo. Todos ellos estaban el escudo paraguas blanco se abrió, y los Zerg con una fuerza sobresaliente como von Leymandes, Goldenback Spatter, Sharp Sword y Cité estaban fríamente detrás del escudo paraguas. En el aire se encuentran principalmente cuatro tipos de insectos, la tiña de vientre morado, la polilla cortadora de rocas, la langosta migratoria de seis alas y la polilla cantora. Entre ellos, el pájaro cantor es el más llamativo, con una barrera de aire, abierta todo el tiempo a su alrededor, que lo protege. Zerg volador en sí mismo y en una pequeña zona a su alrededor. Yuji miró hacia el ejército enemigo y ni siquiera podía ver el final. Bajo el control de los avanzados Zerg, ojo de la efímera, estos Zerg avanzaban y retrocedían de manera ordenada, formando una formación. No eran tan fáciles de derrotar como antes. Los ojos de Yuji temblaban, mirando con incertidumbre al ojo de la efímera, de aspecto arrogante en el aire, pensando en cómo derrotar a este maldito insecto. Esta batalla parece tener una enorme disparidad en poder de combate, pero no está exenta de posibilidades. Aunque nuestro poder de combate actual no es mucho, no está mal si lo miramos más de cerca. No hablemos del Sao Hun de nivel bicho. Un ataque de hechizo aleatorio en 10 segundos, incluso si es sólo un hechizo aleatorio de nivel 1, puede causar bajas considerables, sin mencionar que con los 9 puntos de suerte de Yuji, un grupo de AOE de 3 estallará de vez en cuando. Hechizo de nivel. Sin mencionar los aplastantes valores numéricos de los 5 comandantes de segundo nivel, pueden derrotar a muchos enemigos con uno solo. Si tienen algunas habilidades poderosas a mano, pueden matar insectos con la misma facilidad con la que cortan melones y verduras. El pequeño cachorro de dragón, que es una criatura máxima de primer orden, tiene talentos que se pueden llamar resistencia física ilimitada, como fuente de la tierra y caminante de la tierra, así como atributos duales de nivel max de fuerza y físico, que son suficientes para derrotar a todas las razas Ser. Sin mencionar que Yuji, un super señor sin atributos ni habilidades, pero con un rostro extremadamente pálido, estaba allí para animarlos. Yuji pidió a todos que formaran un círculo, y cuando el regimiento Serga avanzó amenazadoramente, expuso brevemente las tácticas de combate. Tengo los siguientes tres puntos que decir sobre esta batalla. Respecto a este plan de batalla, el pequeño cachorro de dragón escuchó con gran interés, e incluso cuando Yuji mencionó el punto clave, asintió con su cabeza de dragón triangular en señal de acuerdo, y un destello de luz brilló en sus grandes ojos, lo que se consideró como un reconocimiento de las acciones de Yuji esta vez. Fue colocado en la posición más visible del plan. A por ella. Hamburguesa. Yuji le tocó la cabeza, lo llamó cariñosamente por su apodo y luego señaló al enemigo. El poder de la estrella Kaki cubrió toda la superficie del cuerpo del dragón terrenal, y la hamburguesa se encogió hasta convertirse en una pequeña bola, como un taladro de diamante cristalino. Dos pequeñas garras arañaron el suelo y cavaron con fuerza, y cientos de unidades salieron corriendo en un instante. Distancia. La habilidad Rampage está activada. Rampage LV-1 corre hacia adelante 500 unidades en línea recta, lo que provoca 1500 puntos de daño por colisión a todos los enemigos en el camino. Los enemigos golpeados también tendrán efectos como retroceso y aturdimiento, y también se causarán una cierta cantidad de daño a sí mismos. Aunque Big Mac es pequeño y de color dorado, su velocidad no es lenta en absoluto. El rayo de luz de color amarillo terroso choca violentamente con el cuerpo Zerg que avanza. Big Mac es como un taladro que abre una brecha en la formación del ejército Zerg sin ninguna regla. Mientras sea golpeado por él, el Zerg con un cuerpo frágil se convertirá directamente en carne, incluso si es un gorgojo o un mero. Los Zerg con este tipo de sistema superior no pudieron evitar volar hacia atrás, caer hacia un lado y finalmente se marearon y no pudieron levantarse. Justo después de que terminó una ola de carreras, el pequeño cachorro de dragón sacudió la cabeza para reducir un poco la velocidad y luego vino otro, alboroto, familiar. Este tipo de habilidad que puede causar daño a uno mismo tiene un tiempo de recuperación muy corto. Las pupilas de Efamora se encogieron levemente y el aura del dragón que se avecinaba hizo que se sintiera un poco incómodo. Aunque ya es un ser de alto nivel en el primer nivel, todavía siente una fuerte sensación de opresión frente a una criatura extraordinaria conocida por su poder individual como un dragón gigante. El cachorro de dragón que tiene delante no es en absoluto una criatura común y corriente mezclada con sangre de dragón. El dragón de tierra es un dragón de tierra verdaderamente de sangre pura. Si fuera un dragón terrestre común y corriente, a Abdomedla no lo tomaría en serio. Aunque era un poco complicado, aún era fácil lidiar con ellos ya que sólo heredaron parte de los talentos de la raza dragón. Pero si es un dragón de sangre pura, no importa de qué rama sea, es sinónimo de poder y terror. Al igual que ahora, incluso si el bebé dragón de tierra aún no ha dominado habilidades como aliento y presión de dragón de su sangre, ha interrumpido por completo la formación ser con sólo un alboroto. Lo que es aún más aterrador es que se trata de un cachorro de dragón que mueve tierra y que es famoso entre muchos dragones por su duración de batería, protección y otras habilidades. Mientras tenga los pies en la tierra, el talento racial le dará un flujo constante de vigor y poder estelar. Además, la habilidad de Rampage tiene un tiempo de recuperación corto. Mientras, Beg Mag, quiera, puede seguir corriendo sin parar de esta manera. Ojo de la efímera, el propósito de enredar la formación fue naturalmente derrotado por este movimiento. ¿Lo viste? Esta era la intención original de Yuye cuando le enseñó a seguir chocando contra los árboles. Lo que es aún más aterrador es que ninguna de las especies Zerg presentes puede atravesar este tipo de cachorro de dragón que camina por la tierra y que tiene un gran ataque, defensa y recuperación. Incluso si es un cuchillo afilado y una hoz, sólo es para rascar la picazón del dragón de tierra. Ojo de la efímera, se puede decir que estoy extremadamente indefenso en este momento. Es precisamente debido a la enorme desventaja de lidiar con dragones gigantes que la raza Zerg tiene que gastar enormes costos para desarrollar una rama de insectos devoradores de dragones, que se especialice en cazar dragones. Para obtener la fuente de esta mutación y añadirla al árbol genético de los Zerg, el dragón y los Zerg se convirtieron en enemigos mortales. ¿Pero quién puede explicarle por qué se encontró con un dragón de raza pura cuando invadió el extraordinario territorio de la raza humana? Ojo de la efímera, agitó sus alas y voló alto, pero no entró en pánico. El nombre de dragón de la tierra es muy dominante, pero para el que puede volar, no representa una gran amenaza. En cuanto a los Zerg ordinarios que fueron chocados y pisoteados hasta morir bajo tierra, sin importar cuántos murieran, el nido Zerg continuaría produciendo un flujo constante de comida sin costo alguno. Pero dejar que colisione es obviamente imposible. En un momento, Ademethla pensó en la solución óptima para esta situación. Tras su agudo chirrido, una gran cantidad de lombrices de vientre morado agitaron sus alas en el aire y se aferraron al cuerpo del pequeño cachorro de dragón como si estuvieran desesperadas. Uno fue asesinado, y luego otro fue asesinado. Una gran cantidad de saliva de color púrpura y negro se esparció sobre el caparazón de cristal del dragón, y luego la tiña de vientre púrpura se aferró al dragón sin dudarlo. El torrente púrpura envolvió rápidamente al Begnac, que todavía estaba tratando de colisionar, y las lombrices de vientre púrpura en la periferia agitaron sus alas al unísono, tratando de levantar al Begnac directamente. Una vez que las extremidades se hayan separado del suelo, será el momento en que el dragón de tierra estará más vulnerable. Yu Ye, que comprendía las tácticas del oponente, se burló. El, ojo del ojo, era de hecho la mejor manera de lidiar con él, pero olvidó que él, Begnac, no era un ser que luchaba solo. Había otras personas detrás de él. Un territorio de apoyo extraordinario. El viento y la nieve en el cielo comenzaron a arremolinarse nuevamente, y Wang Sao Hun, que se encontraba en la retaguardia, volvió a lanzar un nuevo hechizo. Esta vez, el hechizo aleatorio fue, Frostfall, de dos estrellas. Una gran cantidad de vapor de agua se desbordó del aire y se adhirió a las alas de todos los Zerg que aleteaban en el aire. Las alas, que se suponía que eran ligeras y transparentes, aumentaron instantáneamente de peso y la velocidad del aleteo del Zerg volador disminuyó, y gradualmente se volvió incapaz de volar. Las lombrices de vientre morado que acababan de levantar la, Begnac, con forma de bola de repente perdieron el equilibrio y cayeron pesadamente al suelo. Una figura envuelta en cristales de color amarillo tierra emergió audazmente del cadáver esférico del insecto y una vez más lanzó su especialidad, alboroto. Capítulo 55. El, Begnac, rescatado por él, Frostsand, de dos estrellas de Wang Sao Hun, continuó una vez más su viaje de colisión sin dudarlo. Los insectos afectados morirán o resultarán heridos. Obviamente, sólo tiene el tamaño de un cachorro pequeño, pero cuando se usa con toda su fuerza, puede incluso ahuyentar insectos varias veces más grandes que él. Para ser honestos, esta habilidad, Rampage, no es una habilidad de alto nivel de tipo halo como Welling Hall. Los humanos, demonios, orcos, no muertos, etc., e incluso los Earth más pequeños tienen la posibilidad de comprender y aprender esta habilidad. Sin embargo, que una habilidad sea poderosa o no siempre depende del usuario con el que está asociada. El poder de Rampage reside en la confianza del usuario en su estado físico. La poderosa energía cinética lo impulsa a correr hacia el enemigo. Ambos lados se verán afectados por la colisión. En realidad, esta es una forma de herir al enemigo mil veces y de herirse a uno mismo. 800 habilidades. Los humanos comunes y corrientes u otras razas extraterrestres simplemente no pueden soportar el mareo causado por tal colisión y el impacto en sus propios cuerpos. Pero cuando se trata del dragón que camina por la Tierra, que posee los dos talentos raciales más importantes, origen de la Tierra, y, caminante de la Tierra, estos ya no son un problema. Si quieres agotar el poder del dragón de tierra, primero borra el suelo que pisa. O bien, matar al dragón terrenal con 5.500 HP de una vez, y luego todos los talentos y habilidades desaparecerán. Si el poder del nivel 1 no puede lograr una muerte instantánea, entonces esta combinación es el poder del nivel 1 error. En otras palabras, ¿qué dragón de sangre pura no está al mismo nivel de BUG? Estos son sólo los dragones de tipo Tierra en la serie de dragones elementales más comunes, esos dragones legendarios del espacio-tiempo, dragones de sueños, dragones de hadas y dragones misteriosos. Es una existencia que es difícil de encontrar en todo el plano infinito, y generalmente sólo existe en leyendas. Si fuera así, a Abdométhla no sentiría tanto dolor de cabeza. De hecho, había encontrado una forma de romperlo justo ahora, y el precio que tuvo que pagar fue, como máximo, la muerte y las heridas de los Zerg voladores que tenía en sus manos. Pero el problema es. Hay otro poder de nivel de insecto presente que puede liberar hechizos de nivel 3 en cualquier momento. En particular, existen estos dos errores, uno es el lanzamiento de hechizos de largo alcance, el otro es el escudo humano de ataque cuerpo a cuerpo, y deben combinarse muy bien. Si quieres resolver dos habilidades de nivel 1 de error al mismo tiempo, realmente no puedes hacerlo. Esto es simplemente una táctica deshonesta. Ojo de la efímera, dudó un momento. Como es un ser avanzado con un cerebro del tamaño de una semilla de soja, tiene algo de sabiduría, aunque no mucha. Ante una decisión tan importante, también empezó a dudar. Aunque sólo hay menos de 10 personas paradas frente a él en este momento, este territorio extraordinario está realmente más allá de su comprensión de nivel 1. No es que la raza humana no tenga un territorio extraordinario y poderoso de nivel 1. En ese tipo de territorio extraordinario hay una torre de magos cada tres pasos y una torre de flechas cada cinco pasos. Además, la combinación de edificaciones de todo este extraordinario territorio también es muy diversa. No sólo tiene él campamento de reclutamiento del caballero para entrenar a la caballería territorial, sino también la cueva de cristal, del druida para producir piedras estelares, la sala de clínica, del sacerdote para curar enfermedades, y todo el territorio extraordinario estaba densamente cubierto con innumerables edificios de guerra. Una ciudad extraordinaria de nivel 1 de esa escala haría que incluso un ser de alto nivel de nivel 1 quisiera hacer un desvío al verla. Pero, Adamethla, nunca ha visto a alguien que se haya desarrollado tan descuidadamente como antes, pero que pueda soportar 51 rondas. Entonces, ¿debemos continuar conquistándola? El ojo de la efímera está un poco indeciso. Los CERT prestan atención al sistema de méritos. Si los CERT de alto nivel quieren obtener la distribución de puntos de atributo, el aprendizaje de habilidades y la promoción de rango que otorga el nido del hermano, todos dependen del mérito. La fuente de estos méritos se basa naturalmente en los avances. Cuánto territorio extraordinario ha sido capturado, cuánta materia vital ha sido confiscada. La población y el número de plantas espirituales en este territorio extraordinario son definitivamente los mejores entre los territorios extraordinarios de nivel 1. Si puedes ordenar a los CERT bajo tu mando que los devoren a todos, debe haber muchos CERT que puedan activar el talento de plan de mutación. Los méritos de ganar esta batalla más algunos de los méritos anteriores, incluso si sus méritos no han podido ayudarlo oficialmente a avanzar al segundo nivel, definitivamente no se queda atrás. Ojo de la efímera rápidamente tomó la decisión de hacerlo. Dado que estos dos errores no se pueden resolver, simplemente no los resuelvan. Quizás realmente no pueda derrotar a estas dos existencias, pero también puede causar el máximo daño al enemigo. De todos modos, el dragón que mueve la tierra no puede volar y no puede amenazarse a sí mismo. Sólo necesita prestar más atención a la mujer que puede lanzar hechizos poderosos. Aunque no se lo pueda derrotar, puede retirarse en cualquier momento. Teniendo en cuenta que tiene la capacidad de volar, puede escapar fácilmente. Los pensamientos estaban acelerados y, Abdemedla, finalmente decidió dar el paso. El propósito de presionar a todos los regimientos sergues atacar a las miles de plantas espirituales de primer orden, t-shooters, y las casi cien sustancias de vida humanoides inmóviles en el territorio. Simplemente se centra en una estrategia de comer y correr. En cuanto a la muerte de Yu Ye, quien estaba protegido por maestros, realmente no le importó. Al ver que los sergues ignoraron por completo a los pequeños cachorros de dragón y comenzaron a cargar en modo de batalla a costa de una gran cantidad de bajas, la expresión de Yu Ye cambió de repente. Apareció la peor escena que había imaginado en su plan. Cuando el enemigo ignoró por completo a Beg Mac y Wang Sao Hun estaba lanzando hechizos desde atrás, las deficiencias del lado de Yu Ye sin duda se revelaron, es decir, había muy poca mano de obra para cuidar todo el territorio extraordinario. Frente a una cantidad tan grande de serg, esta es una desventaja natural. Si quieres defender el extraordinario territorio que tienes detrás, una batalla cuerpo a cuerpo es obviamente inevitable. Mirando a los serga quienes no les importaba la vida y la muerte de los serga a su alrededor y solo pensaban en correr hacia adelante, Yu Ye se retiró rápidamente con Muson y otros detrás de él, y derribó a un Fengli Mantis que estaba tratando de correr. Incluso si no conoce ninguna habilidad de ataque, ¿de verdad crees que su atributo de fuerza de 13 puntos es una broma? Puede ser difícil derrotar a los serg de elite como Crying Wings y Grupe, pero para matar a estos serg de pizarra en blanco, Yu Ye, que tiene 20 puntos de atributos físicos, puede matarlos durante mucho tiempo. Muson no sabía cuándo se detuvo frente a Yu Ye. Frente a él yacía una espada gigante, también patrocinada por Despacho de Aduanas. Sus movimientos eran muy abiertos y cerrados, y parecía muy engorroso, pero una enorme espada que era tan alta como un hombre bailaba muy ligeramente. Con un solo golpe, docenas de insectos fueron divididos suavemente en dos mitades. Ni siquiera los gorgojos son un enemigo común. Solo los meros pueden resistir a duras penas algunos golpes. A juzgar por las habilidades con la espada sin esfuerzo de Muson, aunque la extraordinaria civilización en el plano de Tiancuan no se ha desarrollado extremadamente bien, todavía tiene algunas características únicas propias. Es un poco como las exquisitas habilidades con la espada heredadas de las novelas de artes marciales chinas. Era la primera vez que mostraba sus manos frente a Yu Ye. Era tan guapo. Fancy y Gao Chao también usaron armas de alta calidad, una era una espada y la otra era un palo. Uno a la izquierda y el otro a la derecha, detuvieron a la gran cantidad de ser que avanzaban en masa y querían avanzar. Ambos utilizaron movimientos aparentemente exquisitos y también lograron grandes resultados. Wu Liu y Sonangia en la retaguardia estaban luchando y retirándose. Uno de ellos disparaba algunas flechas frías de vez en cuando, dirigidas específicamente a los miembros Zerg más difíciles a los que disparar. Cada vez, una flecha daba en la cabeza, mientras que la otra avivaba las llamas, matando a cada uno de ellos tan grandes como una piedra de molino. Las bolas de fuego se lanzan especialmente en lugares con densos enjambres de insectos. Por un momento, Yu Ye pareció ser una persona completamente buena. Aprovechó cada oportunidad para enviar la gran espada hacia adelante, luego la retiró y fácilmente cosechó varias cabezas. Luego volvió a salir y luego se retiró nuevamente, como si atravesara un montón de azúcar confitada y atravesara nuevamente a varios Zerg. Yu Ye iba y venía y se lo pasó genial matando. Esto fue gracias a los tres de segundo orden Muson, Fancy y Gao Chao quienes lo protegieron también. Los insectos hicieron todo lo posible para avanzar, pero no pudieron dar un paso adelante frente a las tres personas. No pudieron pasar delante de ellos. Los que estaban detrás se apretaban con fuerza nuevamente, volviéndose obstáculos entre sí y luego Yu Ye pareció tener un error y completó fácilmente las rondas de cosecha. No sé cuántas veces lo intenté, pero me invadió la familiar sensación de la mirada del avión y sonó un agradable sonido electrónico virtual. Has dominado la habilidad, cuerda nivel 1. ¿Entiendes esto? El propio Yu Ye estaba un poco confundido. La batalla no parecía ser nada difícil. Capítulo 56. Todo el ejército Zerg avanzó y los primeros en llevarse la peor parte fueron los lanceros de guisantes en el borde más externo, especialmente en este momento cuando estaban paralizados en el suelo sin ninguna resistencia. Yu Ye y su grupo habían hecho todo lo posible para resistir. Los insectos a su alrededor cayeron en pedazos, pero todavía había seres locos que seguían avanzando constantemente. En ese momento, Yu Ye comprendió realmente que dos puños son difíciles de derrotar con cuatro manos. Esta es probablemente la mentalidad que tendrán al final todas las razas que se resistan a los Zerg. En ese momento, sólo pudo observar impotente como varios escarabajos rojos se precipitaban hacia un, lanzaguisantes, muerto y comenzaban a comer como locos. Todo lo que pudo hacer fue continuar comiendo mecánicamente, matando a todos los Zerg que tenía frente a él. Has entendido, corte inclinado LV-1. Has entendido, jump split LV-1. Son dos habilidades básicas y comunes. Después de que Yu Ye ganó competencia, fueron reconocidas por Twainwell. Sin embargo, Yu Ye no tenía tiempo para estar feliz. Siempre estaba observando los movimientos en el campo de batalla y sentía profundamente que, aunque él, ojo de la efímera, ordenó un ataque a gran escala por parte de los Zerg. El número de Zerg a su alrededor había disminuido obviamente. Esto es obviamente una enorme laguna que fue expuesta inadvertidamente después de que el oponente tomó la decisión de presionar a todo el ejército. Buena oportunidad. Los ojos de Yu Ye se iluminaron de repente. Había estado esperando una oportunidad así. Mientras, ojo efímero, sea asesinado, los Zerg sin sincronización de frecuencia de insectos se convertirán en un desastre. Y sin el aura de atenuación de Spirit V presente, los guisantes también recuperarán su fuerza de combate. Para entonces, el dilema al que se enfrentan se habrá resuelto naturalmente. Simplemente corre allí. Yu Ye rugió y dirigió desde atrás. Después de que Muson y los demás recibieron la orden, inmediatamente dejaron de retroceder. En cambio, se convirtieron en un cuchillo afilado, dividieron el campo de batalla y se dirigieron directamente hacia la ubicación del ojo de la efímera. Al mismo tiempo, el pequeño cachorro de dragón mezclado en el centro del regimiento Zerg de repente se dio la vuelta y corrió hacia el ojo de la efímera nuevamente. Wang Sao Hun, que está en la retaguardia, también está acumulando nuevos hechizos de escarcha. Aunque ha olvidado mucho del pasado, su intuición de lucha siempre ha sido muy aguda. Desde el principio, quedó claro que todas sus habilidades estaban dirigidas a Adhemethla. Lánzalo sobre tu cuerpo. El aura cuando el hechizo se acumuló se fijó directamente en Adhemethla. Tres direcciones diferentes, tres fuerzas diferentes, todas apuntando al mismo lugar al mismo tiempo. ¿Ojo de la efímera? El ojo de la efímera, bloqueado finalmente entró en pánico. En su pequeña capacidad cerebral, sintió que estaba ordenando a un gran número de Zerg que atacaran el extraordinario territorio de Yuye y que el oponente debería regresar a la defensa. En ese momento, Yuye todavía eligió luchar contra sí mismo. ¿Podría ser que quisiera renunciar a todos los edificios extraordinarios, plantas espirituales y población en esos territorios? Incluso si gana esta batalla y el extraordinario territorio, los edificios y la población desaparecen, ¿no sería una gran pérdida? Es precisamente partiendo de esta consideración que se atreve a implementar con audacia la estrategia de comer y correr. Pero lo que no esperaba era que los humanos también tuvieran una táctica llamada rodear a Güey y rescatar a Sao. Como Yuye no podía defender su extraordinario territorio, simplemente no lo defendió. Tú, Efamoraa, te atreves a dejar que los cachorros de dragón colisionen sin control en tu ejército Zerg, ¿por qué no se atreve a vaciar su propio territorio primero? Si fuera antes de la quincuagésima ronda, esas razas Zerg ordinarias sin ningún pensamiento simplemente se dirigirían hacia el territorio extraordinario de Yuye sin importar este momento. Para ellos, la vida y la muerte de sus compañeros de carrera no es importante en absoluto, lo más importante es apoderarse de los valores de los atributos y la energía vital, ganar la oportunidad de mutar y evolucionar. Hay que decir que este tipo de máquina de guerra fría, que sólo está codificada en los genes, es extremadamente aterradora en cierto sentido. Si realmente continúan atacando sin importar la vida o la muerte de, ojo del ojo, entonces el daño causado al territorio extraordinario de Yuye también será devastador. Pero es precisamente porque están en el estado de, sincronía de frecuencia de insectos, en este momento, y hay una raza de insectos de alto nivel y primer orden con sabiduría para liderar colectivamente, entonces. En este momento, esta sabiduría limitada es el mayor defecto. Pero, ojo de la efímera, después de sentir la determinación de Yuye de matarlo, miró la formación del cuerpo Zerg que había sido completamente destruida, y luego miró a las pocas élites, meros, y, a las cantoras. Los guardias Zerg no podían sentir una sensación de seguridad. Ya sea el dragón terrenal, varios de segundo orden o el aterrador mago que se ha estado escondiendo detrás de ellos, obviamente no es fácil lidiar con ellos. Entonces, gritó de nuevo, intentando llamar a los Zerg que se habían dispersado para protegerse. Muchos Zerg que habían comenzado a devorar, lanzaguisantes, fueron restringidos a la fuerza de su instinto de devorar la evolución y comenzaron a cambiar bajo la influencia forzada de, sincronía de frecuencia de insectos. Sin embargo, los Zerg, que habían estado fuera de formación durante mucho tiempo, no podían ser tan ordenados y uniformes como lo eran al principio. Incluso los Zerg rápidos pasaron directamente sobre los Zerg lentos, causando muchas bajas, y todo el campo de batalla de repente se volvió más caótico. Esta vez, la diosa de la suerte no parecía tener intención de favorecer a Yuye. El hechizo generado aleatoriamente por Sao Jun era sólo una, flecha de hielo, de nivel 1 común y corriente. Como hechizo de daño de un solo objetivo, aunque su poder no es malo, es un sueño matar directamente a, ojo de la efímera. Al mirar las flechas de hielo que le disparaban rápidamente, A de A, de repente se convirtió en un, batido de alas de alta frecuencia, reemplazando fácilmente su cuerpo real con un cuerpo falso fantasma, y el fantasma falso parecía como una burbuja que puede estallar con una flecha de hielo. Pero al segundo siguiente, una gigantesca hoja de viento apareció silenciosamente en un clon fantasma de, A de Methla. La hoja de viento se rompió y las hojas bailaron por todo el cielo, destrozando rápidamente por completo al clon fantasma. La repentina llegada de la crisis hizo que los finos pelos de todo el cuerpo de, Efamorosa, se erizaran. En el destello de un relámpago, se reemplazó a sí mismo en el último clon fantasma, con su único ojo lleno de incredulidad. ¿Quién lanzó el hechizo de viento de nivel 2, Danza del Viento? Una breve pregunta pasó por su cerebro, pero estaba destinado a no encontrar la respuesta. Porque un rayo carmesí se disparó repentinamente desde una torre de mago carmesí de tres pisos en el territorio extraordinario de Yuye, atravesando directamente los únicos ojos fantasma que quedaban en el campo de batalla a velocidades extremadamente rápidas. Y este es el único cuerpo real entre los tres fantasmas traídos por aleteo de alas de alta frecuencia. El pequeño, ojo efímero, se derritió rápidamente por la alta temperatura y se enroscó. Un tenue humo negro salió del cadáver carbonizado. Tembló levemente sus alas y pareció querer luchar, pero al final no pudo escapar. Cayó en el aire. Estos dos ataques mágicos repentinos vinieron naturalmente de la Torre de la Flecha del Viento y la Torre del Mago de la Llama Roja, que habían estado inactivas durante mucho tiempo. Quienes los controlaron para usar Danza del Viento y Rayo Rojo, fueron sin duda Sonangie y Gulyu, quienes habían desaparecido durante mucho tiempo. En el plan de batalla de Yuye, los dos se retiraron al Edificio Extraordinario desde el principio para activar las dos cartas de triunfo del Territorio Extraordinario de Yuye. Efectivamente, cuando Avdomethla centró toda su atención en Guangxiao Hun, Xiaolongxai, Muson y otros, Sonangie y Gulyu aprovecharon la oportunidad y dieron un golpe fatal que fue ignorado. Estos dos hechizos de nivel 2 que aparecieron de repente se convirtieron en la clave para sellar la victoria. Nota, la fuente de Danza del Viento y Rayo Rojo. Torre de la Flecha del Viento. Recién agregado, tres flechas de vendaval están equipadas con patrones mágicos de poder estelar atribuidos al viento. Cuando se disparan un total de 200 flechas de vendaval en el campo de batalla local, se activará un hechizo de nivel 1, Espada de Viento. Cuando se disparan un total de 500 flechas en el campo de batalla local cuando se dispara una ráfaga de flechas, se activará un hechizo de nivel 2, Danza del Viento. Cuando se disparan un total de mil ráfagas de flechas en el campo de batalla local, se activará un hechizo de nivel 2, Viento Hullante. Torre del Mago de la Llama Roja. Nuevo, tres torres de Mago de Llama Roja pueden ingresar al estado, sobrecarga, y activar múltiples piedras estelares a la vez. Estimular tres piedras estelares al mismo tiempo puede activar Rayo Carmesí, estimular cinco piedras estelares al mismo tiempo puede activar Disparo Continuo de Fuego, y estimular diez piedras estelares al mismo tiempo puede activar Bola de Fuego Explosiva. Capítulo 57. El efecto de halo de Spirit V desapareció con la muerte de A.D.A. Yuye solo sintió que un brillete invisible se retiraba de su cerebro, y toda su persona de repente se relajó y se sintió cómoda. Todos los pensamientos irritantes y distractores desaparecieron. La situación en todo el campo de batalla se estabilizó gradualmente. Los debilitados, T-Shooters, recuperaron su impulso y la boca del arma hizo sonar la bocina del contraataque. Sin el, ojo efímero, la mayoría de los Zerg naturalmente cayeron en el caos y fueron derrotados por los esfuerzos conjuntos de Wang Shao Hun, Xiao Longzai, Muson, etc., y la batalla de 50 rondas terminó rápidamente. ¿Deberíamos iniciar la 52ª ola de ofensiva? Mirando el panel virtual del sistema Dawn que apareció frente a él nuevamente, Yuye hizo clic en rechazar sin siquiera pensarlo. ¿No viste que un cert de nivel 1 de alto nivel llegó y casi arrasó con todo el territorio? No es que el territorio de Yuye no sea fuerte, pero la guerra entre el plano Klein y los Zerg llegó demasiado repentinamente y el tiempo de la gente de la Estrella Azul para construir un territorio extraordinario fue demasiado corto. Es increíble poder llegar a la ola número 51 y competir con algunos pioneros locales de nivel 1. De hecho, esta ola es realmente muy llena de suspense. La combinación de habilidades de los Zerg avanzados producida por Nido de Insectos es bastante razonable. Los Zerg avanzados con habilidades de tipo Aura como Ojo del Ojo serán naturalmente atacados con precisión por el enemigo una vez que aparezcan en el campo de batalla. Además, sus atributos físicos no son altos, por lo que puede caerse fácilmente al instante si no tienes cuidado. Por lo tanto, la rama de evolución de habilidades otorgada a Efámora A por Jintree, ya sean los tres clones fantasmas de High Frequency Wingbeat o la desviación de habilidades de Mental Disturbance, son todas habilidades muy efectivas para salvar vidas. Si no fuera por el surgimiento de un poder de nivel superior en el territorio de primer nivel de Yuye, de lo contrario la aparición de Ojo de la Efímera, en realidad se consideraría una existencia relativamente llena de errores. La razón por la que Disturbio Mental no surte efecto es simplemente porque el valor mental de Wang Sao Jun siempre aplasta a Ojo de la Efímera y los dos hechizos que causaron el golpe fatal son ambos de nivel 2, no de nivel 1 tampoco. El Disturbio Mental puede ser manipulado. Según el antiguo método de los pioneros locales de nivel 1, la forma más común de eliminar a un CERC tan avanzado es usar edificios extraordinarios para consumir una gran cantidad de CERC al principio y luego enviar tropas con cuchillos afilados para realizar operaciones de decapitación. Y si quieres luchar de frente con decenas de miles de CERC que están bien organizados en el estado, sincronización de frecuencia de insectos, ya sea el consumo de piedras estelares o la cantidad de edificios extraordinarios, debes alcanzar un nivel extremadamente aterrador. Pase lo que pase, la primera batalla ofensiva y defensiva en otro mundo terminó con la victoria del territorio Juno. Después de contar cuidadosamente las pérdidas en esta batalla, de hecho, sólo perdieron casi 100 plantas, P.A. Soter y algunas piedras estelares. En cuanto a las personas en el territorio, aunque de repente recibieron un cierto impacto debido a Spirit 5, Welling Hall no es realmente una habilidad ofensiva como Sakeck Shock después de todo. Cuando Ojo de la Efímera muere, todas las personas de la zona se despiertan lentamente. A lo sumo, estaban un poco debilitados mentalmente y necesitaban un periodo de descanso. En realidad no sufrieron heridas mortales. Mirando toda la batalla, el propio Yuye fue el que sufrió la mayor cantidad de pérdidas. ¿Son las personas de todo el grupo simplemente animales? Miró el depósito de monedas de oro de tres dígitos que le quedaba y suspiró profundamente. Esta vez, estaba de regreso antes de la liberación en un día. Esto se debió a sus acciones de recolectar una gran cantidad de piedras estelares, lo que provocó que todo el grupo de jugadores se volviera loco. En cuanto a las piedras estelares que Yuye siempre había pensado que no eran suficientes, a pesar de que tantos edificios extraordinarios las consumían constantemente, aún se salvaron decenas de miles de unidades. ¿Es esto lo que un grupo de 496 animales trabajó en conjunto para lograr en solo medio día? Sin duda, cuando hay dinero de por medio, la gente puede estallar en una motivación sin fin. Al observar la escena de Año Nuevo en el grupo, casi todos hicieron miles de monedas de oro, y aquellos que debían dinero usaron esta ola para pagar las deudas de Yuye. Aquellos que no tenían deudas, miraron las monedas de oro en sus manos y no pudieron evitar ir al centro comercial Suwan para hacer una juerga de compras. También es su culpa que Yuye no haya estimado la cantidad de piedras estelares que necesitaba, de lo contrario no habría dejado que el sistema adquiriera automáticamente tantas piedras estelares. De repente, su depósito de tres dígitos resultó ser el último. Sin embargo, hay un pequeño episodio aquí. Es decir, durante el proceso de transacción del sistema Suwan, el tesoro del grupo, tonto e ingenuo, en realidad gastó mucho dinero y compró un note de 10.000 unidades de Yuye a un precio bajo que había agotado el poder estelar y no tenía valor. West Rock. Al principio, Yuye no podía imaginarse qué tipo de avión planeaba construir este tipo, pero como estaba en medio de una batalla ofensiva y defensiva, no tuvo tiempo para pensar demasiado, por lo que dejó que el sistema Dawn llevara a cabo esta ola de transacciones por su cuenta. Pronto, Daricelli y Naid envió una solicitud de transacción nuevamente, lo que sorprendió a Yuye. En realidad, envió 5.000 unidades de recursos de piedra estelar a la vez y le quitó mucho dinero a Yuye. Solo entonces Yuye se dio cuenta de que, muy tonto e ingenuo, no mintió en la pantalla pública. Realmente tenía un talento de nivel S, utilización de desechos. Utilización de residuos, S, cuando se utiliza un material de producción, puedes consumir todo tu propio poder estelar para restaurar el 50% del material a través de los residuos, fragmentos, etc. del material. Cuanto mayor sea la cantidad de materiales restaurados, mayor será el tiempo de recuperación de este talento. Actualmente, este talento solo es efectivo para materiales de producción por debajo del nivel 3. Buen chico. Yu no se sorprendió con solo ver esta introducción. No es de extrañar que este, tonto e ingenuo, individuo quiera comprarse a sí mismo roca de desecho. Resulta que esta es la materia prima para activar su propio talento. Este talento, clasificado como nivel S por el sistema Dawn, es realmente muy poderoso. Por supuesto, hay muchas personas de la estrella azul y hay tigres y dragones ocultos en su propio grupo y mucho menos en la escala de todo el plano infinito. Yuye suspiró en secreto. Su talento no era malo, pero era inestable. Los límites superior e inferior podían alcanzar niveles ridículos. Sin embargo, gracias a la suerte inherente de nueve puntos de Yuye, aún no ha visto ningún edificio extraordinario y escandaloso entre los edificios mutados de primer nivel. Pero a un nivel superior, estos nueve puntos de suerte no son suficientes. ¿Qué pasa si hay algunos edificios con efectos engañosos, como un tablón de anuncios que atrae a las cerdas que trepan a los árboles todos los días? Yuye se estremeció, sacudió la cabeza y rápidamente sacó ese terrible pensamiento de su mente. Pero por no hablar de nada más, como guerrero de nivel uno, muy estúpido e ingenuo, fue capaz de restaurar 5.000 unidades de recursos de piedra estelar consumiendo su escaso poder estelar. ¿No es esta habilidad poco fuerte? Ya sabes, Wang Shaohun lanza un hechizo de nivel 3 que solo cuesta 100 piedras estelares. En ese momento, Daricelli en Naid se mostraba orgullosamente en el grupo, en realidad, puedo recuperarme más, pero en ese caso, el tiempo de recuperación de mis habilidades será demasiado largo. Ladrón de cara linda, después de restaurar 5.000 unidades de piedras estelares, ¿cuánto dura el tiempo de recuperación actual? Muy tonto e ingenuo, jejeje, no más, no más. Solo un mes y medio. No es de extrañar que estuviera tan orgulloso. Después de sus cálculos esta vez, él solo recolectó al menos 100.000 monedas de oro de Yuye. Si no pasa nada más, es la persona con el mayor número de monedas de oro en este grupo en este momento. ¿Por qué sigues aturdido a estas horas? Date prisa y finge ser una pared. Cuando terminó la primera ola de batallas ofensivas y defensivas alrededor del plano de Klein, se liberaron las recompensas del sistema Down y Yuye recibió una gran cantidad de recompensas. ¿No habría que cambiar nuevamente el título de la primera persona en este grupo de corta duración? Efectivamente, se dejó llevar y empezó a tener de nuevo problemas con la boca y empezó a escribir algunas pequeñas composiciones con voz quejosa. Muy tonto e ingenuo, qué sorpresa. En tan solo unos días, un gigante de la generación pasada se convirtió en el hermano menor del grupo. ¿Es esto una distorsión de la naturaleza humana o una pérdida de la moral? Por favor, dígamelo a continuación. Escúcheme con atención. Capítulo 58 Al ver al dragón agazapado en el grupo, Yuye no pudo evitar acariciarle la cabeza. Después de un pequeño contacto previo, Yuye también comprendió un poco a este joven que entregó 5.000 unidades a la vez hoy. Esta identificación se llama muy tonto e ingenuo. Antes de viajar en el tiempo, era un rico de segunda generación que no era sociable, tenía pocos amigos, era solitario pero era extremadamente rico. Entre semana, cuando nadie quiere jugar con él, le gusta gastar dinero en Internet y disfrutar del mundo virtual. Le gusta especialmente hacer amigos en los juegos. Lo que no sabía es que a los amigos que hizo de esta manera también les gustaba llamarlo SB a sus espaldas. Dado que él expuso este tipo de cosas varias veces, cambió oficialmente su ID de juego a muy tonto e ingenuo. Esto también le permitió desarrollar el hábito de nunca ser indiferente ante los demás y actuar siempre como una nueva generación de guerreros del teclado en Internet. En realidad, ser sumiso y ser agresivo en Internet son las reglas tontas e ingenuas de Internet. Quizás esto se debe a que ha sido engañado demasiadas veces, se ha vuelto completamente rebelde y tiene una psicología completamente oscura. Después de tener una conversación tan sincera, aunque Yuye no tuvo grandes cambios hacia él, no era tan hostil como al principio, especialmente porque su talento de nivel SD, utilización de desechos, es realmente muy útil. En el futuro, tal vez todavía haya un lugar para él. Por lo tanto, cuando vio que, muy estúpido e ingenuo, había vuelto a tener el mal hábito de hablar en el grupo, Yuye fue demasiado perezoso para prestarle atención y estaba a punto de salir de la interfaz de chat grupal. Se escuchó el familiar sonido electrónico ilusorio del sistema Su-Wang. La canción especial de Bob del Día, Amber Tears, Chair Jerking d'Orgen, ya está disponible en línea. Morder. Tears of Amber, Chair Jerking d'Orgen, se ha puesto en las estanterías de todos los planos de los cinco nodos temporales y espaciales cercanos, y 2.989 clientes ha empujado por él. Basado en la oferta del mejor postor. Esta transacción fue exitosa. Has obtenido 3.358.000 monedas de oro. E. Yuye estaba atónito y finalmente se dio cuenta de que había estado ocupado con batallas ofensivas y defensivas hoy, y ni siquiera notó que el especial diario de hoy recién ahora estaba disponible para la venta. Y esta vez lágrimas de Amber, simplemente no sé por qué es, versión conmovedora. Podría ser porque después de que Bob vio estallar el ataque territorial y la guerra de defensa esta vez, vio a cientos de, guisantes, morir trágicamente a manos de los Zerg, y de repente se sintió triste y sintió algo en su corazón. En ese estado de ánimo, mezcló bebidas y finalmente conseguiste esta lágrimas de Amber, versión conmovedora. Juno no ha olvidado que Bob es un gran barman. Quizás esta, versión conmovedora, lágrimas de Amber sea sólo un intento y sea el comienzo de un nuevo tipo de vino para él en el futuro. Pero este no es el punto principal en el que Yuye debería estar pensando en este momento, porque Yuye no necesita pensar en el número familiar 335-8000. Este es definitivamente el resultado del cliente adinerado que filmó Tears of Amber varias veces seguidas. Obviamente, el jefe estaba resentido por haber sido arrebatado por los dibujos de edificios maravillosos del Clan Ángel en la última subasta, así que esta vez agregó dos millones de monedas de oro adicionales a la subasta. Esto es tan simple. El jefe está muy orgulloso de actuar. Yuye, que originalmente estaba dispuesto a guardar su billetera en la mano con desesperación, de repente se endureció después de recibir una suma tan grande de dinero, y su temperamento naturalmente se hizo más fuerte. Naturalmente, ya no pudo contener su deseo de levantar un muro. Al ver a, muy tonto e ingenuo, todavía charlando y presumiendo en el grupo, otra captura de pantalla familiar fue publicada inmediatamente en el grupo. Yuye, que acababa de gastar dos millones de monedas de oro, una vez más publicó una captura de pantalla de su depósito de tres millones y, sin duda, ganó otra atmósfera de tranquilo como un pollo. Y cuya jono, arroba, muy tonto e ingenuo, no escuché bien lo que acabas de decir, porque no lo repites de nuevo, se hurga los oídos. Muy tonto e ingenuo. Hermano, cometí un error, por favor perdóname, llorando amargamente, cambia tus errores pasados, renueva tu vida. Debajo de él, su esposa perdió el aire en mitad de la noche, como su enemigo mortal, se reía sin piedad y sin control. La felicidad de todo el grupo hoy parece estar dada por los tesoros del grupo. Aunque todos en el grupo de Yu no han completado la ronda de resistencia, algunos territorios extraordinarios en el plano de Klein aún no han terminado. En la segunda mitad del proceso, esas princesas cibernéticas y príncipes cibernéticos cuando realmente muestran sus talentos. Por supuesto, también hay muy pocos jugadores entre los Blue Stars que todavía están luchando. Puede que no todos lleguen a rondas muy altas, pero sin duda son el tipo de señores extraordinarios que están muy manchados de tinta y quieren moler a sus oponentes hasta la muerte poco a poco con su propio territorio o talento. Antes de que su batalla termine por completo, el sistema Down no resolverá el asunto. Justo cuando Yuye pensó que este largo día finalmente había terminado, le sucedió otra cosa problemática. Es decir, el anti-sea dead, que había estado en la granja durante mucho tiempo, salió de su cabaña por primera vez. Con las manos en la espalda y el rostro oscuro, atravesó la valla de espinas de espada con poca presión. Los miembros de los cultivadores y del equipo de patrulla que estaban a un lado se apiñaron a un lado con miedo, sin atreverse a detenerlo en absoluto. Después de varios días de rodaje, los esclavos probablemente conocían algunas de las reglas ocultas de todo aquel territorio extraordinario. En este pequeño territorio extraordinario, además del Señor Supremo, hay otro tipo de persona con la que no se puede meter. Esa es la persona que puede monopolizar un edificio extraordinario entero. Según rumores confiables de cierto comandante, ni siquiera el Señor puede obligar a estos misteriosos seres llamados NPC a hacer algo. Esto coloca a estos NPC en una posición naturalmente más distinguida. En todo caso, los orígenes de este pueblo son impresionantes. Entonces sus habilidades son realmente impresionantes. En la batalla ofensiva y defensiva de hoy, tanto los P.A. Soters, de Dead como la dama que vive en la torre hicieron enormes contribuciones al territorio. Por lo tanto, cuando Dead se levantó en mitad de la noche, salió de la cabaña de plantación y quiso abandonar el territorio, el equipo de patrulla y los cultivadores naturalmente estaban muertos de miedo. Aunque los Zerg fueron derrotados, todavía había muchos Zerg circulando por el territorio extraordinario y no habían sido asesinados por Toruto. Si los mejores talentos técnicos como Dead abandonan el territorio y mueren a causa de los insectos, ¿no sería una gran pérdida? Al comprender las preocupaciones de la patrulla territorial, Yuye no pudo evitar sentir curiosidad. Después de pensarlo un poco, decidió ver por sí mismo lo que este NPC quería hacer. Sin la obstrucción de la patrulla, Dead finalmente abrió la puerta del territorio y caminó solo hacia la noche oscura. Capítulo 59 Yuye y Musom vieron a Dead caminar hacia la noche y lo siguieron en silencio. Vi a este NPC blanco con una gorra con visera y un chaleco blanco caminando paso a paso hacia el perímetro del territorio. Especialmente cuando se quedó quieto durante mucho tiempo en el área donde, P.A. Soter, fue devorado por los Zerg, Yuye de repente me sentí un poco culpable. P.A. Soter es una planta espiritual que no existe en el mundo del plano ilimitado. Aparece junto con el Anti-Sea Death. Desde este punto de vista, estas plantas espirituales fueron en realidad creadas por Death. Al ver que los Zerg desperdiciaron tu arduo trabajo de esta manera, cualquiera podría sentirse enojado. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Yuye. Parecía haber visto a Dead acercándose a el enojado y acusándolo en voz alta de no proteger a estos, lanzaguisantes. Afortunadamente, la escena de esta fantasía no sucedió. Dead observó en silencio los cadáveres de estas plantas espirituales con las manos detrás de la espalda durante un largo rato, y luego una planta de pala apareció de la nada y continuó caminando hacia las afueras del territorio. Ese lado ya estaba un poco lejos del territorio extraordinario de Yuye, e incluso si la luz brillaba allí, estaba completamente oscuro. Allí se encontraba el principal campo de batalla de esta batalla ofensiva y defensiva. Una gran cantidad de cadáveres de insectos de diferentes razas estaban empapados en el hielo y la nieve que habían comenzado a derretirse. Era como una escena del purgatorio en la tierra. Dead, por otro lado, mantuvo su rostro tranquilo, como si fuera una persona normal, escogiendo entre las distintas extremidades rotas, e incluso usó la pequeña pala que llevaba consigo para acabar aquí y hacer palanca allá. Yuye y Muson se miraron y se estremecieron involuntariamente. Este Dead tal vez todavía quiera azotar al cadáver para aliviar su odio, ¿verdad? Los dos se escondían detrás de un árbol determinado y observaban cada movimiento del otro. Hablando de eso, esta no era la primera vez que Yuye espiaba a Dead de esta manera. Si lo volvía a hacer esta vez, se sentiría un poco familiar. Después de clasificar durante mucho tiempo, Dead, que estaba recogiendo basura en el campo de batalla, dejó lo que estaba haciendo, hizo una canasta de bambú de la nada y puso la basura, cadáver, basura, cuerpo, que recogió en la canasta de bambú y luego regresó a la casa. Maldita sea, este tipo se quedó despierto hasta tarde en la noche y salió a recoger basura. Yuye y Muson de repente se miraron el uno al otro. Pero como a Dead no le pasó nada, Yuye rápidamente dejó el asunto atrás y regresó a su villa estilo, Lord's Cottage, para dormir bien. Al día siguiente, Yuye se despertó con un estallido de gritos de alegría. Salió por la puerta, abrió la ventana y vio a Muson y Gao Chao cargando felizmente un largo palo de madera como si fuera un palo de carga, llevando un jabalí gordo al círculo interior. —¿Qué estás haciendo? Los dos se levantaron temprano y fueron a cazar. Al ver a su pequeño señor mirándolo, Gao Chao de repente gritó en voz alta, —Señor, ¿ves lo que encontramos? ¿Un jabalí? Oye, no sé si este jabalí quedó ciego por la manteca de cerdo. Corrió directo hacia nuestra valla de espinas de espada, temprano en la mañana. Parecía que no se rendiría hasta que atravesara la pared. El resultado fue una muerte repentina. Se desmayó por el dolor causado por la espina de la espada. Unos cuantos esclavos inteligentes lo atraparon inmediatamente y se lo dedicaron al señor. No esperaba que existiera algo así como castillos en el aire en este mundo. Esta debe ser la buena suerte que me has traído, señor, señor. Al final del discurso, Gao Chao incluso lo halagó con una cara tímida. Al escuchar la narración de Gao Chao, Yuji se dio cuenta de repente de lo bueno que era. Es evidente que esa es la función de mi propio edificio extraordinario. El tiempo vuela muy rápido. Hoy es el séptimo día del cambio repentino en el tablón de anuncios del cerdo en espera. Pero Gao Chao tenía razón en una cosa. Si Yuji no hubiera mutado el tablón de anuncios común y corriente, no habría tenido la belleza de tener un conejo todos los días y un cerdo cada siete días. Tu estado en tablón de anuncios se ha actualizado. ¿Quieres comprobarlo? Yuji arqueó las cejas. Además de este jabalí, ¿podría traer alguna otra sorpresa? Hizo clic en el panel virtual y luego en el estado, esperando anuncios, solo para ver aparecer dos nuevas piezas de información en el panel del tablero de anuncios originalmente vacío. Evento territorial 1. El granjero de Ad lanzó una gran cantidad de cadenas de tareas de recursos para recolectar cadáveres Zerg. Primera ronda. Recolecte 100 cadáveres de escarabajos rojos, 100 cadáveres de tiña de vientre morado, 100 cadáveres de gorgojos y 100 cadáveres de mantis Fengli. Progreso actual, 0%. Por la cantidad de cadáveres recolectados por los esclavos, el agricultor de la plantación otorgará automáticamente una cierta cantidad de valor de contribución territorial. Este valor de contribución ayudará a los esclavos a convertirse verdaderamente en ciudadanos del territorio extraordinario. Nota, si se recolectan suficientes cadáveres, se desbloquearán nuevas y misteriosas recompensas de semillas. Todos los esclavos del territorio están invitados a inscribirse y participar. ¿Valor de la contribución territorial? ¿Cuándo anunció un sistema así? Yuye estaba un poco confundido. Había dicho antes que si alguien dominaba muchas habilidades, podría convertirse oficialmente en ciudadano del territorio extraordinario y vivir en la misma casa privada que los comandantes. ¿Fue este concepto presentado apresuradamente en ese momento? Yuye no podía recordar con claridad, pero estaba un poco sorprendido por la iniciativa de Dead de liberar tareas y recompensar los puntos de contribución. No solo le sorprendió que estos NPC parecieran tener el mismo cerebro que él y pudieran ayudarlo a administrar su extraordinario territorio de forma independiente, sino que también le sorprendió el propósito de Dead de recolectar estos cadáveres. Según la descripción del edificio, Dead tiene la autoridad para administrar el extraordinario edificio, Dead's Planting Farm. Incluso Yuye, como señor, no puede interferir con algunas de las decisiones de los NPC a voluntad. De lo contrario, ¿no podría Yuye obligar a Baba a producir una tonelada de lágrimas de ámbar todos los días? Esto obviamente no es realista. En otras palabras, si la lógica del comportamiento de Dead se ajusta a la descripción, entonces su propósito de recolectar cadáveres de insectos está relacionado con la granja. Esto se utilizará para desarrollar fertilizantes químicos para mejorar la tasa de crecimiento de las plantas espirituales, o para aprender de las capacidades evolutivas de los ERC para mejorar los valores de los atributos de estas plantas espirituales, Peashooter, o simplemente para desarrollar nuevas plantas espirituales que maten insectos. Pensando en el Dead que vio anoche, que estaba eligiendo y escogiendo en el campo de batalla con una expresión inexpresiva como un asesino con cara fría, Yuye de repente sintió que las tres cosas anteriores podrían ser posibles. De hecho, de acuerdo con las reglas de teletransportación de tiempo y espacio del sistema Down, después de la batalla ofensiva y defensiva, si el territorio humano es derrotado, los ERC restantes que no hayan sido asesinados serán teletransportados de regreso al campo de batalla. Si los ERC son aniquilados, sus cadáveres también quedarán dentro del alcance de transmisión y procesamiento del sistema Down, lo que también puede considerarse como una reducción de la carga de trabajo de limpieza del territorio extraordinario. Sin embargo, como Dead consideró que estos cadáveres eran útiles, Yuye tuvo que recolectar tantos como fuera posible antes de transmitir basura al sistema Su Wang. Es por esto que Dead asigna tareas. Entonces, Yuye bajó la mirada y centró su atención en el segundo mensaje. Evento territorial 2. Wang Shaohun despertó el talento perdido, corazón congelado, se embarcó nuevamente en el camino del héroe y pidió a todos en el territorio que la ayudaran a recuperar su fuerza más rápido. El camino del héroe, por favor, planta una gran cantidad de plantas espirituales en el territorio extraordinario para atraer el asentamiento de los elfos. Recompensa, princesa elfa, Wang Shaohun. Capítulo 60. ¿Princesa elfa, Wang Shaohun? Juno quedó sorprendido por esta recompensa. Este es un aspecto complementario para el héroe de Wang Shaohun en el juego Blue Star King of Glory. Si el camino heroico de Wang Shaohun se abre poco a poco con el poder de estas máscaras, ¿no significa que podrá cosechar Adult Singer, Afternoon Time, Fantasy Night, Phoenix Flying, en el futuro, Voice of the Stars, y otras máscaras? Entonces, si estas máscaras se dividen según la calidad, ¿se pueden dividir en Normal, Valiente, Épica, Leyenda, Colección de Gloria y otros niveles como Estrella Azul? Esto es algo similar a la calidad de la arquitectura extraordinaria. Según la calidad arquitectónica del plano infinito, generalmente se puede dividir en ocho grados, a saber, ordinario, excelente, valiente, místico, sagrado, épico, glorioso y legendario. Dentro del mismo nivel, edificios extraordinarios de diferentes calidades pueden tener habilidades muy diferentes. Sin embargo, el dibujo maravilloso del clan de Los Ángeles Simno Tianchi que Ikuno una vez cosechó no pertenece a la categoría de edificios ordinarios. Como edificio especial con singularidad, las maravillas del mundo pueden clasificarse como por encima de la leyenda si se las obliga a resumir. Noveno grado. Pero, de hecho, este tipo de edificio maravilloso tiene su propio conjunto de clasificaciones de estrellas. El edificio maravilloso es tan débil que ni siquiera es comparable con algunas leyendas, pero es tan fuerte que tiene habilidades únicas y es el sueño de innumerables razas. Pero el propio Wang Shaohun es un NPC creado a partir de la mutación del edificio legendario. ¿Ahora el NPC tiene una apariencia? Entonces, si es Wang Shaohun en el estado legendario, ¿cómo se debe contar el edificio legendario? ¿Será que todavía se trata de una doble leyenda? Antes de ver a la princesa elfa Wang Shaohun con sus propios ojos, Yuji no podía entender qué estaba pasando. Hay otra pregunta, es decir, ¿Wang Shaohun no ha lanzado un skin del nivel Glory Collection antes de Blue Star Crossing? Si Yuji muta a otros edificios en el futuro e invoca a otros NPC rey, ¿no significa eso que Wang Shaohun es naturalmente mejor que los que tienen? ¿Los héroes de Glory Collection tienen un límite de poder más bajo? Imagínense el Oráculo Nyx de Gu Setian que puede desencadenar directamente la gran escena del nacimiento de un planeta de nivel plano, pero el límite superior de Wang Shaohun es solo una pequeña leyenda. Me gustaría preguntarle a la mayoría de los jugadores que toman a Shaohun como su destino si están de acuerdo con este tipo de cosas. Sin mencionar que no están de acuerdo, Yuji tampoco estará de acuerdo. Sin embargo, es demasiado pronto para hablar de esto ahora. Después de todo, incluso Dad está listo para comenzar a investigar las plantas espirituales que matan insectos. Sin mencionar a Wang Shaohun, es razonable que el líder de una aldea sin piel también produzca una colección de Gloria, ¿verdad? La máxima prioridad ahora es conseguir ropa nueva para la hermana pequeña. ¿Quién no puede amar al verde Wang Shaohun? Pero no es fácil ganarse esta nueva prenda. Según la información publicada en el sistema Dawn, hay dos tipos principales de elfos en el plano ilimitado. Una es la raza de grandes elfos que son similares en tamaño a los humanos. Se dice que son bendecidos por el árbol del mundo. La primera generación de elfos es el rey elfo nació del árbol del mundo. El segundo son los elfos. Nacen entre todas las cosas de la naturaleza y las plantas espirituales son la principal fuente de su nacimiento. Algunos también nacen en lugares como fuentes de luz, tierra y ojos de viento. Por lo general, sólo aparecen en lugares con una fuerte atmósfera natural. Por lo tanto, las plantas espirituales, que atraen una gran cantidad de aliento natural y poder estelar, son sus favoritas. Sin embargo, en realidad, no todas las plantas espirituales pueden dar a luz a elfos y existen ciertas condiciones duras para su nacimiento. Debido a su pequeño tamaño, apenas tan grande como la palma de una mano humana, los humanos a menudo los llaman duendes. Los nacimientos de los elfos y los goblins son muy similares, y sus nombres también son muy similares, por lo que estas dos razas a menudo se confunden. Hay un dicho que dice que los elfos son en realidad un tipo de duendes, pero la planta espiritual que los dio a luz, el árbol del mundo, es demasiado poderosa, por lo que su tamaño se vuelve igual al de la gente común. Es sólo que los elfos siempre han tenido una actitud negativa hacia tal afirmación, pero lo que es muy ambiguo es que nunca se han opuesto a ver el árbol del mundo como la fuente de nacimiento de su propia raza, lo que hace pensar mucho a la gente. Pero en cualquier caso, todavía es difícil dar a luz a un clan de hadas en el territorio extraordinario de Yuye. Incluso las hadas más comunes en los territorios humanos, hadas del arroz espiritual, a menudo requieren el cultivo de una gran cantidad de arroz espiritual para tener una oportunidad. Nacerán hadas con plantas espirituales afines. Sin embargo, esto también le dio a Yuye una especie de asociación. ¿Qué pasaría si un duende naciera a través de la misteriosa planta espiritual que Der investigó? ¿Es posible compararse con Adomethla, una raza de insectos avanzada de primer nivel, para comandar la existencia de plantas espirituales del mismo nivel? Pensando en esto, Yuye no pudo evitar comenzar a esperarlo con ansias. Después de esperar más de medio día, todos los territorios extraordinarios de primer nivel en los cinco nodos de tiempo espacios cercanos al plano de Klein finalmente terminaron sus batallas. Con él, no sólo todos esperaban la lista de clasificación, sino también la primera actualización del parche de Don Sesta en versión 1.4.0, nuevo registro de observación humana. Anuncio de actualización parcial del parche 14.0.1 del sistema Sugwang. En vista de que algunos grupos en esta misión son demasiado pequeños, los grupos se fusionarán hasta que cada grupo alcance nuevamente las 500 personas. Actualización del parche 1, sistema de árbol de habilidades. El sistema de árbol de habilidades profesionales extraordinarias está abierto a todos los humanos de Blue Star. Este sistema incluye todas las profesiones extraordinarias que han aparecido en la alianza humana. Nota, la alianza humana se basa principalmente en 12 profesiones extraordinarias básicas, complementadas con muchas profesiones extraordinarias de nicho. Si la gente de Blue Star quiere crear una nueva profesión extraordinaria, también pueden hacer un intento audaz. Lista de 12 ocupaciones básicas. Guerrero, mago, caballero, sacerdote, cazador, brujo, pícaro, chamán, druida, mecánico, invocador, cazador de demonios. Actualización del parche 2, permisos del centro comercial abiertos. En vista del hecho de que al menos 100 jugadores de Blue Star en la alianza humana han llegado al nivel 2. Abrir el permiso para vender algunos dibujos y pergaminos arquitectónicos extraordinarios de segundo nivel en Don Mall. Nota, algunos edificios extraordinarios sólo pueden construirse mediante profesiones especiales. Si el señor quiere usarlos, sólo puede comprar los pergaminos terminados y contratar talentos extraordinarios de las profesiones correspondientes para usarlos. Actualización del parche 3, plan de inversión en aviones. El sistema de transmisión en vivo está oficialmente abierto a todos los jugadores de Blue Star y los jugadores pueden elegir si participar en la transmisión en vivo. Después de pasar 30 rondas del grupo de tráfico básico, los presentadores de Blue Star pueden obtener oficialmente la invitación del contrato. Después de firmar el contrato, el ancla de Blue Star puede mostrar el estado de construcción de su territorio extraordinario y obtener siete recompensas de la Human League al recibir regalos, invertir, crowdfunding, vender terrenos, atraer inversiones, etc. Los fondos de varios aviones están bajo el control de fuerzas mayores para acelerar la construcción de su extraordinario territorio. Nota, los señores de los planos también pueden hacer planes para el desarrollo de sus propios planos y publicarlos para las siete fuerzas principales de la Alianza Humana a través del sistema DAWN. Si los inversores están interesados, también pueden recibir inversiones de ángeles inversores para acelerar el desarrollo de los planos. Actualización del parche 4, sistema de clasificación abierto. A partir de ahora, la lista de guerra se abrirá en función de las rondas de resistencia de los territorios extraordinarios en cada nivel. Sus ramas incluyen lista de rondas de resistencia más alta, lista de rondas más allá, lista de rondas de resistencia de pioneros locales, lista de rondas de resistencia de Blue Star Trail Blazers, etc. Al mismo tiempo, se abrirá la lista de índices de construcción de territorios, que incluye lista de prosperidad, lista de contribución a la investigación científica, lista de turismo y otras listas. Los que estén en la lista recibirán las recompensas correspondientes. Nota, la lista del índice de construcción del territorio es una lista completa que combina varios factores como la población del territorio, el saneamiento ambiental, la comodidad, la religión y la cultura, la educación médica, los edificios de guerra, etc. Se calcula en cada grupo cada siete días, los diez primeros de cada lista recibirán un cofre del tesoro de recursos. El asentamiento se realizará mensualmente en la región y los 1.000 primeros en cada lista recibirán un cofre del tesoro con recursos. Anuncio completado. Actualización oficial ahora. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.